de la radio Héctor Rocho Héctor Rocho Bueno, hoy no voy a hacer mucha payasada porque la verdad bienvenidos a todos, bienvenidas yo creo que la muerte de Maradona nos... no sé, no sé qué te pasa a vos y de hecho tengo ganas de empezar a hablar de esto con vos en vivo yo creo que la muerte de Maradona nos afectó a todos en algún sentido no sé en qué sentido te afectó a vos porque obviamente... a ver, Diego Maradona primero te digo el hashtag hoy usamos numeral el libro de trasnoche paranormal si querés empezar a interactuar, numeral el libro de trasnoche paranormal estoy en vivo en Twitter, numeral el libro de trasnoche paranormal vamos todos en vivo ahí a Twitter, numeral el libro de trasnoche paranormal estoy en vivo, estamos en vivo en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com como siempre, nos pueden escuchar completamente en vivo en www.bebanaradio.com ahí estamos también en la app de Bebana Radio descargate la aplicación de Bebana Radio Bebana Radio con velarga las dos veces Bebana Radio con velarga las dos veces descargate la aplicación de Bebana Radio y nos escuchás en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche acá en este ritual radiofónico que es La Trasnoche Paranormal estamos en vivo también en Facebook www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal estamos completamente en vivo www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal saludos a todos los amigos que están en Facebook pueden compartir también este Facebook Live www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal gracias por compartirnos ahí también estamos en vivo en 40 emisoras de radio en toda la República Argentina que están retransmitiendo este programa completamente en vivo de Trasnoche Paranormal y a las 10 de la noche vamos en duplex por FM Concepto a partir de las 10 de la noche en 95.5 FM 95.5 nos pueden escuchar completamente en vivo también vamos en duplex con la Trasnoche Paranormal che, son los últimos programas del año son los últimos la verdad es que vamos a ir al aire hasta el próximo miércoles próximo miércoles 2 de diciembre último programa en vivo de esta temporada de Trasnoche Paranormal durante todo el mes de diciembre vamos a poner al aire las mejores historias centrales tanto en Bebana como en Concepto pero nos vamos a tomar vacaciones volveremos en enero del año que viene les digo eso para que se suscriban para que nos ayuden a que podamos volver la verdad que no fue un año fácil fue un año duro y termina duro se le dan cuenta termina con noticias tremendas ahora vamos a hablar de Maradona obviamente pero digo si nos pueden ayudar si se pueden sorprender si se pueden a ver suscribir y nos ayudan a poder seguir al aire se los vamos a super agradecer como pueden hacerlo se pueden suscribir a Bebana Radio con 150 pesos por mes te suscribís a Bebana Radio recibís una clave que te permite escuchar el programa On Demand es decir somos como Netflix pero de la radio podés descargarte los programas en MP3 todo eso suscribiéndote a Bebana Radio y además no nos vas a extrañar en vacaciones porque podés escuchar todos los programas que quieras suscribite ahora en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí estamos completamente en vivo podés mandarme un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 repito quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 lunes que viene lunes 30 de noviembre sorteamos el arcade de Zona Arcade Multijuegos puede ser tuyo compra tu rifa Bebanera ahora mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa Bebanera quiero participar por el arcade todavía tenés tiempo de comprar tu rifa podés comprar todas las rifas que quieras ok mandame un texto por whatsapp que diga Héctor quiero la rifa Bebanera al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te digo que ya está el libro de trasnoche paranormal que ya está a la venta el libro de la trasnoche paranormal que lo podés pedir y comprar en www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar dale que te estoy esperando www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar te lo mandamos a cualquier lugar de la república argentina autografiado y dedicado es el mejor regalo para navidad el libro de trasnoche paranormal www.libroparanormal.com.ar repito www.libroparanormal.com.ar una vez más www.libroparanormal.com.ar ahí está el con olor a nuevo con las ilustraciones de tinta hachi el libro de trasnoche paranormal es lo más www.libroparanormal.com.ar mirá que bueno que están las ilustraciones de tinta hachi puede ser tuyo este libro www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar ahí estamos completamente en vivo www.libroparanormal.com.ar pueden pedirlo ahora mismo miren que se agota te lo mandamos a cualquier lugar del país www.libroparanormal.com.ar los que quieran comprarlo y pasar a retirarlo por el barrio de San Cristóbal me escriben al whatsapp 11 27 84 107 3 los que quieran comprarlo y tenerlo en la mano retirarlo por San Cristóbal capital federal me escriben al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 si lo querés comprar para que te lo manden a cualquier rincón del país www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar o me lo mandas directamente me escribís al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 muchas gracias a todos bueno a ver vamos a hablar de la muerte de Maradona yo creo que hoy vamos ya directamente a abrir la trasnoche a ver varias cosas yo creo que la muerte de Maradona nos afectó a todos desde algún lugar distinto obviamente hay mucha gente que lo juzga y lo juzgó a Maradona en función de su vida privada que claramente no fue un ejemplo pero si es verdad que su vida pública su desempeño deportivo nos llenó de alegrías sé que muchos pibes no no lo vivieron no vivieron la época de Maradona pero es esas muertes es esas muertes que te marcan para siempre a ver hay muchos hechos paranormales en la muerte de Diego Armando Maradona primer hecho sincrónico Diego Maradona muere el mismo día que murió Fidel Castro Diego Maradona muere el 25 de noviembre el mismo día que murió Fidel Castro hace cuatro años pero no solamente eso como le decían a Fidel Castro el comandante no comandante Fidel Castro el 25 de noviembre de 2013 murió Ricardo Ford también que como le decían a Ford el comandante y a Diego Maradona como le decían también también le decían el comandante hay algo ya obviamente que no es casualidad porque ustedes saben que las casualidades no existen 25 de noviembre es una fecha que se ha llevado a gente importante Diego Maradona creo que es una de las muertes más lloradas en el mundo en todo el mundo todo el mundo está hablando de la muerte de Maradona todo el mundo está hablando de la muerte de Diego Maradona ¿qué les pasa a ustedes con la muerte de Maradona? ¿cómo te afectó o no? ¿cómo te llegó la noticia? ¿cómo te enteraste? ¿qué estabas haciendo? ¿puedo hablar con ustedes en vivo en esta previa en Instagram arroba Héctor Locutor OK estoy transmitiendo en vivo hablamos por ahí si quieren o me llaman por teléfono al 11 27 84 107 3 si quieren hablar por Instagram estamos en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK también para contar tu historia paranormal si viviste una experiencia sobrenatural si viviste una experiencia espiritual si viviste alguna experiencia sincrónica tal vez con alguna muerte que la muerte de Maradona nos lleve a hablar tal vez de otras muertes está Jessy en vivo en Instagram hola Jessy ¿cómo te va? hola ¿cómo andás? bueno vos sos muy chiquita ¿qué edad tenés? 30 ah no sos tan chiquita pensé que eras más chica oíme ¿cómo te afectó de alguna manera la muerte de Maradona? ¿te sensibilizó de alguna forma o no? sí bastante ¿cómo te enteraste? en el noticiero estabas en el noticiero ¿y cómo te afectó? no sé si querés compartir algún pensamiento alguna reflexión y me afectó sí afectó mucho que era es el mejor pero te sorprendió digamos sí ¿y tuviste vos ya no con Maradona alguna experiencia sobrenatural alguna experiencia paranormal? no ¿no tuviste ninguna? no ah mira mira bueno ¿y cómo estás viviendo el ritual ahora? ¿qué estás haciendo? ahora estoy estaba en Instagram y estaba mirando tele igual tranquila ¿estás en tu casa? sí bueno te mando un beso Jessy gracias otro gracias un beso grande estamos en vivo gracias abriendo la trasnoche paranormal pueden participar de este programa por Instagram arroba Héctor locutor ok ahí estoy en arroba Héctor locutor ok si me quieren contar alguna experiencia sobrenatural alguna experiencia paranormal si quieren hablar de la muerte de Maradona cómo les afectó qué significó para el mundo del fútbol bueno es tremendo para el mundo del fútbol es algo tremendo voy a hablar con Chris Ravstein que seguramente tiene algo para comentar 9 de la noche 13 minutos usamos en Twitter numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal Rodrigo Nicolás Lorena Paola está Nayer buenas noches Héctor reportándome desde Córdoba numeral el libro de trasnoche paranormal estamos en vivo por todos lados hola Chris cómo andás qué haces amigo cómo está buenas noches cómo te afectó a vos te afectó demasiado me parece y mirá está bien yo no no lo vi jugar yo soy del 93 ¿no? y el Diego se retiró un par de años después pero bueno como persona que se crió viendo fútbol y y no teniendo de todos lados digo aparte de mi viejo de mi padrino todos futboleros a muerte digo bueno el Diego es como una especie de ¿viste? de religión pero no religión la mal llamada religión ¿no? sino de decir bueno nuestra bandera nuestro estandarte afuera no te voy a decir nada que no digan que no hayan repetido los periodistas me refiero a ¿qué es lo primero que te dicen del Diego? no porque vos si vas afuera y eres otra argentina que se llama la dona que representaba lo que es el argentino todo lo que está bien y todo lo que está mal y demás después mucha gente hizo mucho enfoque en lo que es la vida privada que siempre lo separé digamos ¿no? yo soy creyente de que la vida privada bueno queda ahí digamos está bien que él es un personaje era un personaje público y muchos opinaba pero bueno yo no soy quien obviamente ni nosotros ni nadie somos para al final de la vida privada sobre todo de él con tanto que se dijo y vos sabés que yo ¿por qué que te llame mejor dicho? porque yo tengo hace un tiempito una idea o tenía una idea sobre el Diego después que él dio una nota un tipo como una especie un mano a mano que dio en el programa Rivero de State Sport cuando hablaba de los padres ¿viste? cómo se emocionaba cómo apenas podía hablar él y yo tengo o sea a mí se me hacía la impresión después de ver esa nota que él ya en ese momento con todo esto que había pasado de las hijas de la ex mujer ¿no? de todo el manoseo y demás que para mí él se quería ir ya con los padres él estaba deseoso digamos en cierto punto de decir bueno hasta acá llegué primero por todo lo que significaban los padres para él ¿no? desde siempre pero últimamente creo que o por lo menos si uno ve esta entrevista que dura como una hora siente esa idea mínima de que bueno ya no tenía más nada para hacer cansado de de mucho manoseo de toda la vida ¿no? que trae atrás y para mí llegó un momento que decía bueno ya voy con mi viejo quiero estar en paz en el último tiempo digamos vivió porque tenía los mejores médicos y tenía un buen tratamiento pero a mí me da la sensación después de ver esa entrevista y todo lo que pasó en este tiempo en este interín que él ya se había dejado estar por así decirlo quería estar con el padre y con la madre en paz gracias Cris por estar en vivo bueno te mando un abrazo un abrazo grande es una noche especial no es que vamos a hacer un programa dedicado a Maradona pero si es verdad que hay muchos eventos paranormales relacionados a la muerte de Maradona insisto 25 de noviembre Maradona admirador y amigo de Fidel Castro que murió un 25 de noviembre de 2016 punto 2 murió Ricardo Ford también un 25 de noviembre 2013 y hoy muere Maradona 25 de noviembre tiene el 25 de noviembre como fecha un portal abierto al más allá hay el 20 porque ustedes saben que las casualidades no existen ustedes lo saben que tres muertes tan significativas ocurran el 25 de noviembre no les parece demasiada coincidencia no les parece que efectivamente esta fecha es una fecha que vino a depurar a llevarse que el 25 de noviembre es una fecha que el mundo de los vivos se conecta con el mundo de los muertos Maradona habló muchas veces sobre su muerte hizo muchas referencias Maradona habló también cuando asumió en gimnasia de una maldición de una maldición que había en la cancha de gimnasia y fue el propio Alejandro Morgan a quien conocemos quien estuvo limpiando la cancha y que pudo hablar con Diego lo estoy lo estamos rastreando a Morgan a ver si puede salir al aire pero digo y hoy además es el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer que no es otra casualidad Maradona ha sido un violento eso lo sabemos digo no hay algo del karma no hay algo del karma sin querer caerle a la persona fallecida en este caso a Maradona pero no sienten ustedes que hay una energía especial hoy una energía significativa no sienten que hay algo extraño estamos en vivo pueden participar de este programa si quieres contar tu historia paranormal tu historia sobrenatural 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estoy en vivo en Instagram en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok estamos abriendo la trasnoche paranormal paranormal hola florcha ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos? ¿dónde estás vos? de Lanús de Lanús bueno contame no sé si querés hablar de la muerte de Maradona o si querés contarme una historia paranormal bueno tengo más cosas a ver pasa lo que son las tragedias digamos en mi familia abunda muchísimo me ha con un primo que murió de una trágica que le cortó la horta y se murió desangrado perdóname repetime lo que me contaste que se entrecortó tu audio ¿cómo fue? fui sí que mi primo murió de una manera muy trágica también muy rara que aún no le encontramos explicación estaba limpiando el baño y de repente se explota la ventana del baño y se corta un pedazo de vidrio le atravesa la horta y murió de esa terrible o sea podés creer que en ese momento que él estaba él estaba solo en el edificio no había una sola persona que lo pudo asistir él salió del baño unos metros hacia atrás trató de ponerse una toalla abajo del brazo y ahí quedó un tiempo después que bueno con la familia nos reunimos tocamos el tema del fallecimiento de él y de repente vemos que se cae un libro en la casa justo cuando estaban hablando de él y te voy a decir algo mientras cada vez que lo mencionas se entrecorta tu audio como si hubiera te lo juro te lo juro y de repente saquea un libro claro vemos abrimos el libro a ver de que era y vos podés creer que eran las fotos de su infancia este libro contenía fotos de su infancia Dios se estaba manifestando quería que estar presente es simple Dios tal cual tal cual y pasaron sucesivas cosas por ejemplo que se tocaba la luz cada vez que hablamos de él o se caían en mi pieza capaz que hay veces que lo nombro y veo que no sé se cae algo o hace algún chasquido la luz o se está por cortar como que la verdad no lo puedo creer son cosas que son inexplicables porque uno dice bueno quizás uno invoca al nombrarlo o algo invoca su espíritu pero es algo que no le encontrás explicación es increíble yo te lo creo yo te lo creo y decías que en tu familia hubo muchas tragedias ¿qué más pasó? y sí hubo muchas por ejemplo un tío de mi padrino que falleció lo asesinaron en un colectivo la la ex pareja de la mujer lo asesinó en el colectivo loco hoy en día es más común pero hace unos años no era común eso ahora se ve más por el tema que bueno hay mucha creo que la violencia se agudizó muchísimo en el tiempo y bueno más pero esa fue una también y la otra fue también de un familiar mío que misteriosamente se cayó de la terraza que tampoco raro Dios rarísimo rarísimo che gracias por participar y por contar estas historias te veo todas las noches también con Carolina bueno gracias gracias querida te mando un beso una cosita más decime viste que vos nombraste que los 25 de noviembre siempre pasa algo relacionado con bueno ten en cuenta que el 24 de junio que también son dos dígitos también pasaron muchos fallecimientos de gente famosa es verdad también por eso que coincidieron es cierto bueno lo vamos a hablar con alguien que sepa de numerología te mando un beso por favor te mando un beso cuídate chau chau estoy en vivo en instagram era florchair arroba héctor locutor ok estamos abriendo la trasnoche paranormal 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 si quieren suscribirse a Bebana Radio www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir si quieren aprovechar el link de los 5 meses de suscripción hasta marzo del año que viene todo incluido me lo piden por whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 que pasa este 25 de noviembre no se si lo dijiste Héctor pero es paranormal el posteo de Janina Maradona de anoche eso dicen no lo vi voy a ver a ver que puso Janina a ver estamos en vivo 9 de la noche 28 minutos es un programa fuerte el mensaje es Janina a ver encontrarme él por la ciudad dicen estamos en vivo en un programa especial hoy hay historia central estreno y se titula algo en las tinieblas algo en las tinieblas vamos a compartir en un rato un adelanto de la historia central estreno Janina Maradona cerró su twitter pero no se cual fue el mensaje a ver que puso no se si alguien lo puede compartir el mensaje de Janina Maradona que dicen tiene algo de paranormal 11 27 84 107 3 11 27 80 en instagram lo puso me dicen por acá el último mensaje de su hija Janina mi gran confidente el mejor cómplice escribió con una foto de Maradona y ella cuando era una bebé en la cuna desde la cuna hasta la eternidad mi gran confidente el mejor cómplice desde que siempre le de la mano a mamá me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que aceleren las curvas y siempre baile hasta el amanecer Disney y también neuropsiquiátricos tangos en vez de cuentos para dormir lo disfruté en cada etapa de mi vida algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no a quien admiro ayer hoy y siempre quien me enseñó a perdonar y a perdonarme a perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pom pom mi escorpiano favorito tan terco y real el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida es cierto que se ama hasta el final que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas gracias por enseñarme tanto abrazo nuestros defectos y virtudes te celebro te extraño y te amo para siempre feliz cumpleaños pa bueno es fuerte ¿no? parece premonitorio y después una foto de un mural de Maradona y ella que pone un epígrafe encontrarme a él por la ciudad estamos en vivo estamos completamente en vivo numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal hace un tiempo cuando Maradona tomó la gimnasia algo ocurrió porque hablaban de una maldición en la cancha de gimnasia quien estuvo muy cerca de Diego Maradona en ese momento fue alguien que conocemos fue Alejandro Morgan que es parapsicólogo y que limpió la cancha de gimnasia porque el propio Maradona decía acá hay una maldición acá hicieron un trabajo yo no sé si tiene que ver la verdad es que no sé si tiene que ver pero hoy en el día de la muerte nos planteamos todas las hipótesis nos hacemos todas las preguntas estamos en vivo usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal voy a abrir un nuevo instagram live a ver si podemos mejorar la señal no va a ser un especial de Maradona pero si vamos a hablar mucho de él y de todos los aspectos paranormales sobrenaturales ya saben si quieres salir al aire en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estoy en vivo en instagram también en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok se suman en vivo al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok Maradona habló de su muerte habló de la maldición de gimnasia habló de hasta lo que quería que dijera su lápida había una relación entre Diego Maradona y la muerte no sabemos a ciencia cierta si Maradona era un tipo muy espiritual si Maradona era alguien de creer en las energías en los fenómenos paranormales o sobrenaturales pero si sabemos varias cosas primero que cuando asume en gimnasia el mismo dice acá pasó algo acá hicieron un trabajo si sabemos que el mismo habló de su muerte de lo que querría que dijese su lápida eso no es algo algo muy habitual el mensaje de Diego Maradona ¿se acuerdan? en la noche del 10 cuando habló de su propia muerte yo creo que algunos lo van a recordar 11 27 si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona ¿qué le dirías? ¿qué le diría? ¿y vos? ¿preguntás eso a mí? además lo sacaste vos al tema yo no hablé de la muerte lo hablaste vos gracias por haber jugado al fútbol gracias por haber jugado al fútbol porque es el el deporte que me que me dio más alegría más libertades como como toca el cielo con las manos gracias a la pelota sí pondré una lápida gracias gracias a la pelota ¿qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? ala mierda ayúdame digo ¿qué me gustaría que diga Claudia? aunque estés muerto te sigo amando qué fuerte ¿no? ahora escucharlo con la noticia de su propia muerte bueno la lápida va a tener que decir eso que él pidió cuando asume en gimnasia escuchen esto él mismo dice hay que hay que limpiar esto porque acá hicieron algo el mismo Maradona lo dice acá hicieron algo acá hay un trabajo acá hay algo lo dice Diego Maradona en 2019 cuando asume en gimnasia y hubo alguien que estuvo ahí y que conoce la interna la persona que limpió la cancha de gimnasia la persona que limpió la cancha de gimnasia es Alejandro Morgan y está en vivo con nosotros en Instagram y en la radio Ale ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás llevando este tema tan fuerte? mira primero queremos consultarte a vos que sos el que sabe en varios aspectos el primero la primera reflexión que hicimos es que extraña coincidencia entre comillas que el 25 de noviembre de 2016 muere Fidel Castro amigo de Maradona 25 de noviembre de 2013 muere Ricardo Ford a quien le decían el comandante amigo de Maradona y hoy 25 de noviembre muere Diego primero te pregunto estas tres fechas no son coincidencia acá hay una energía que une estas tres muertes me da la impresión bueno como lo estás relacionando es 25 ¿no? el 25 en la numerología todo se lleva un solo dígito 5 y 2 5 más 2 da 7 y el 7 maneja la salud ya no puedo decirte más que eso decirte que que energéticamente la salud rige el número 7 como número místico también ¿no? la verdad que estoy muy acongojado porque muy dolido tanto como vos como el pueblo argentino y el mundo con esta noticia y saber la muerte de Diego Armando vos estuviste vos limpiaste gimnasia y el propio Diego hay un textual sacame de la duda si lo dijo él o si a vos te llegó la información que él cuando apenas asume él mismo dice en algún momento adelante de una autoridad de gimnasia acá hicieron algo acá hay un trabajo no puede ser que vengamos perdiendo que el club venga perdiendo apenas asume Diego dice eso no apenas asume al jugar varios partidos gimnasia se dio cuenta dijo que la cancha de gimnasia tenía un daño espiritual y muchos hinchas de gimnasia se ofendieron porque Maradona ya no quería jugar en el estadio en el bosque y se lo dijo a un directivo de la comisión muy de un nivel jerárquico muy alto que fue la misma persona que dudaba si existían los trabajos de magia negra en el mundo del deporte hasta que empezó a constatar empezó a ver que verdaderamente el equipo de gimnasia no estaba perdiendo por jugar mal sino que energéticamente algo había y él no creía mucho obvio y ahí fue cuando se acercó a mi consultorio para porque somos dos personas nada más que limpiamos en Argentina los estadios deportivos uno es Manuel de estudiantes y el otro soy yo y vino a preguntarme a mí si era verdad y yo en un programa de Martín Lieberman en Fox dije que la cancha de gimnasia de Esgrima de la Plata al bosque tenía un trabajo plasmático plasmático o sea un trabajo plasmado en el campo de juego y ahí cuando fui convocado con la comisión a que yo vaya a ver si verdaderamente la cancha tenía un daño espiritual y de ahí además bueno fui convocado y gimnasia más allá llamarlo COVID o lo que sea bueno se salvó del descenso y el mismo equipo y los mismos jugadores no se olvidaron de jugar el fútbol el mismo equipo empezó a jugar mucho mejor y de ahí bueno empezó era otro gimnasia las energías y la cancha al bosque tenía una maldición ahora va a quedar para siempre en la historia de la humanidad la muerte de Maradona y la muerte de Maradona siendo el técnico de gimnasia porque se van a relacionar las historias o sea que quiero decir con esto es muy significativo lo que vos contás no quiero te lo voy a preguntar porque te lo tengo que preguntar pero digo ese tipo de trabajos obviamente no tenemos mucha información vamos a especular pero queremos hacerlo porque lo estamos haciendo con seriedad en el caso de Diego no podemos hablar de que haya muerto por algún trabajo de brujería pero te quiero sacar de Maradona y te pregunto en general ¿una persona puede morir por un trabajo de brujería en su contra? sí una persona puede perder su vida por un trabajo de magia negra como lo acabaste de decir vos mucha gente no empezaba era tabú todo el tema de las limpiezas espirituales los trabajos los daños las maldiciones los conjuros los rituales hoy en día ya no es la única cancha que yo tuve el placer de limpiarla y yo agarré una limpieza realicé una limpieza en un equipo de primera A donde era un equipo que descendía que estaba peleando el descenso estaba muy pero muy mal como otros equipos como River Rosario Central Rosario Central tuvo también un trabajo muy grande que perdió 13 fechas consecutivas hace dos años y medio atrás Racing también entonces existe la magia negra si existen las personas en las casas en los campos y en el deporte también bien te hago la última porque sé que tenés una jornada súper atareada vos llegaste a yo vi fotos tuyas con Diego o sea sé que lo conociste llegaste a hablar en algún momento con Maradona sobre su creencia espiritual ¿en qué creía Diego? Diego creía en Dios sobre todas las cosas creía en las energías creía en Dios era una persona muy católica siempre se hacía el señal de la cruz es más en uno de los momentos le llevaron unos crucifijos a la cancha del bosque donde le dio el crucifijo a repartir por todos lados el crucifijo una persona muy creyente en realidad una persona con una energía totalmente diferente a todos nosotros una persona que estaba mucho más allá de todo un ser superior una persona iluminada Héctor te hago la última te hago la última Diego habló mucho de su muerte en varias entrevistas recién compartíamos un fragmento donde él hablaba de lo que quería que dijese su lápida agradeciéndole a la pelota y en la última nota que dio se lo vio agotado y habló mucho de la muerte de sus papás de su mamá y de su papá y muchos lo notaron como entregado como vencido ¿hay algo en las personas que se están yendo de este plano que ya internamente lo saben? ¿saben que se van? sí sí, por supuesto tienen la como una precognición de saber que puede llegar a partir pero hay personas que no toleran y no se permiten la elevación de un ser querido como un padre o una madre uno lo lleva siempre con uno y quizás Diego sufrió mucho la pérdida de sus padres su mamá su papá pero en realidad bueno lo bueno es que que nos tenemos que quedar con la iluminación que nos dejó porque Diego era un astro y un ser de luz a pesar que muchos lo criticaban y hoy vemos que Diego es parte se nos acabó el fútbol Héctor digamos el fútbol se acabó y el dolor que tengo yo en el pecho como lo pueden tener todo el mundo y vos también la congoja que nos atrapa era un ser iluminado no me equivoco era un ser iluminado y creía mucho porque en Cuba Fidel Castro creía mucho en todo lo que eran las religiones también el expresidente que falleció en Venezuela también creía mucho en todo lo que eran las religiones y hice muchas cosas más que no las voy a decir claro claro que muchas cosas más de lo que se de lo que se manejaba energéticamente te hago la última ahora si te hago la última no hay ningún problema estoy para vos nadie quería que muriera Maradona obviamente Diego tenía y tiene muchos detractores pero que ante la muerte digo hay que tener por lo menos ese respeto después seguimos discutiendo de si era bueno o era malo obviamente no se discute como era como astro futbolístico eso no está en discusión pero la pregunta es este era el tiempo de Maradona este era se tenía que morir este año digo el destino estaba ya fijado que la historia de Maradona terminaba a los 60 años su numerología daba que a los 60 años perdía su su protección espiritual nunca lo dije en ningún medio eso es el primer medio que lo digo y yo me puse a analizar a Diego Armando Maradona hace un mes atrás donde su nombre completo y sus fechas de nacimientos y todo daba como que terminaba daba en un 7 y el 7 me significaba la salud y cuando él tuvo el problema que tuvo que todo fue voz populi sabemos que Diego Maradona después salió hace dos semanas que le habían dado el alto estaba todo bien estaba un poco complicado el tema de energéticamente por el número 7 pero nosotros no nos íbamos a poner a pensar vos tampoco nos íbamos a poner a pensar y es más no queríamos pensar siempre lo que es la muerte porque en la parapsicología no se habla de la muerte sino se habla del cambio de plano lo doy con fe propia porque yo he perdido a mi padre hace 5 años y es el cambio de plano y un análisis concreto sobre su nombre completo y su fecha de nacimiento me daba que a los 60 años su energía su protección observa que Maradona hace 10 años atrás 12 años atrás venía corriendo hilos muy finos muy delgados hablando sobre la muerte corriendo grandes riesgos y donde zafaba muy bien donde se levantaba de grandes problemas energéticos de salud pero a los 60 me significaba que ya cerraba el paso se cerraba la protección universal que él tenía y te lo puedo desmostrar y te lo puedo enviar porque lo tengo en un borrador hecho para que veas que lo que te digo es cierto yo te creo Ale yo te creo te queríamos agradecer te estábamos buscando queríamos charlar con vos porque estuviste muy cerca y tenés información obviamente desde tu profesión te mando un abrazo grande Ale gracias un abrazo grande te quiero mucho quiero que sigas en la radio alegrando a la gente la gente te quiere escuchar te quiere escuchar acá en Canal 26 sos un divino te conozco muy bien y sos una persona que vos a mí me ayudaste mucho te quiero mucho es recíproco antes de saludarte te cuento estamos con la tecnología full no solamente estamos enlazados por Instagram Live sino que está saliendo al aire por Bebana Radio para todo el país ¿cómo hacen para encontrarte Ale para subirte a tus redes? mira para encontrarme es fácil en Instagram es arroba alejandro morgan ok y me pueden buscar en arroba alejandro morgan ok que en mi Instagram y bueno también tiene las redes sociales me pueden ubicar muy fácilmente alejandro morgan en google para psicólogo ya volviste al ruedo no digo que se empezó a levantar esto de la restricción ya hay más consultas presenciales me imagino si presenciales también quiero agradecer quiero mandar un saludo grande a Gustavo Martínez estoy hablando con Gustavo con la familia de Ricardo Ford que también fui parte de muchas de su camino espiritual una persona que también creía en el mundo espiritual y una persona en la cual antes de fallecer unos días antes había comunicado en el barrio de Belgrano en su departamento para hacer una limpieza espiritual porque decían que quería que le saque tanta tanta porquería que le habían echado todos creemos en las energías somos energías somos un caudal una fuente de energía y de luz tenemos que cuidarnos nuestros campos áuricos porque nuestra vida se compone por el mundo terrenal y el mundo espiritual ¿está bien? Alejandro Morgan en vivo con nosotros Ale te mando un abrazo grande un beso y gracias te quiero mucho yo también gracias a vos Alejandro Morgan uno de los que más sabe no solamente del fenómeno paranormal sino de Maradona de Maradona estamos completamente en vivo obviamente hay otra parte otra parte de la tribuna del pueblo que está muy enojada con esto no está enojada con la muerte de Maradona está enojada con el tratamiento de la muerte de Maradona que le han dado desde los medios y que le ha dado también el Estado yo me voy a parar en el medio no voy a opinar pero sí quiero decirles que hay que hay que contar todo digamos todo dice la frase hemos perdido muchos seres queridos en pandemia en cuarentena y no hemos podido ni siquiera darle un último adiós no hemos tenido ni siquiera la chance de hacer un velorio y ahora se habla de un velorio en la Casa Rosada esto también hay que decirlo obviamente es Maradona yo lo entiendo pero también hay que entender a la gente que está dolida porque siente que no es lo mismo ser un ciudadano de primera o de segunda no quiero hablar de política quiero hablar de la sensación en general y también tenés un montón de gente que te dice Maradona no era ejemplo de nada Maradona era violento Maradona era un padre ausente abandonó hijos bueno sí también eso es verdad es todo porque la vida es todo a mí una vez un psicólogo me dijo ¿por qué Héctor decís una cosa o la otra? la vida es una cosa y la otra yo soy de los que piensan y me paro en este lugar lo más objetivo que pueda gracias a Dios no soy fan del fútbol entonces me permite ser más objetivo Maradona para mí es un ídolo fue un ídolo me sensibilizó su muerte no digo que me puse a llorar pero sí me emocioné porque yo sí lo vi jugando a la pelota pero no me olvido de que Maradona despreció a sus hijos no me olvido que Maradona fue violento no me olvido siento lo o sea pero veo todo una cosa no anula la otra esa es la frase una cosa no anula la otra ni su buen desempeño futbolístico y su genialidad anula lo mal hombre que fue ni lo mal hombre que fue anula lo genio futbolístico que ha sido la vida es todo chicos es esto más esto es todo estamos en vivo bueno empieza el programa 9 de la noche 48 minutos vamos a abrir una nueva trasnoche paranormal hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de algo en las tinieblas en primera persona sentate hoy te voy a contar una historia dejame primero tratar de ponerme en un mejor estado ya está el clonacepan es lo único que logra que cuente lo que me pasó sin temblores o sudor y sin entrar en pánico hoy vas a conocer la verdad vas a saber por qué el cabo primero de la bonaerense Antonio Bermúdez se jubiló a los 45 años casi toda mi profesión la ejercía en Olavarría en la fuerza suelen tenernos de un lado para el otro como zapallo en carro pero una vez que pude instalarme allí pude ir tocando puntas para que me dejaran quedar en aquella ciudad para mi mala suerte un día le pegué un balazo a un chorro vi como empujó a una señora y escapó en su moto lo perseguí con el móvil y le disparé en una pierna para cuando me apuntó con su arma en las afueras de la ciudad mientras lo perseguía a pie en un descampado no quise ser letal pero le pegué en una arteria y como la ambulancia tardó en llegar y ningún torniquete bastaba murió desangrado para peor el delincuente era un flaco que estaba zarpado en drogas que provenía de una familia pesada los Tolosa tenía serios problemas de drogadicción fue un hecho al azar aquel robo pero un asesinato en la familia no se perdona cuando apareció una bala en la puerta de mi casa inmediatamente el comisario me mandó a sierras vallas bien en el interior del partido a 15 kilómetros de la ciudad pensé que el campo las sierras y la naturaleza me harían bien si sabía lo que me iba a encontrar hubiese preferido que me acribillaran los Tolosa ah no creas que porque maté a un ladrón soy un gatillo fácil entiendo que el contexto social puede corromper a las personas y hablo de ambos lados ese no fue mi caso era su vida o la mía y como dije no fue mi intención matarlo al quererme disparar él sino levemente para detener su accionar al llegar no más supe que no podría ir a las sierras me tiraron un montón de papeles en la mesa solo un adelanto esto es solo un adelanto de la historia central estreno no vamos a hacer apertura voy a una tanda y abrimos trasnoche paranormal en vivo se quedan con nosotros usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal bienvenidos bienvenidas Bebana la evolución de la radio noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida eso es noche paranormal tras noche paranormal sean ustedes bienvenidos a las 10 de la noche y 2 minutos en la república argentina programa fuerte programa intenso de trasnoche paranormal hoy usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal si querés hablar conmigo en vivo escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hay de todo hoy historia central estreno algo en las tinieblas obviamente vamos a hablar de la muerte de maradona y los eventos paranormales alrededor de diego hoy hernán vizari el explorador de cementerios hoy maría jose roballo desde ecuador hoy carmen peña en vivo desde méxico y vos querés salir al aire escribí ya la palabra vivo al 11 27 84 107 3 o bien seguime en twitter arroba héctor locutor en instagram arroba héctor locutor ok hola mai buenas noches buenas noches mai bienvenida a la argentina muchas gracias hablando de bienvenida a la argentina ayer habíamos contado una historia que tuvo mucha repercusión y en base a eso trajimos más historias hoy más historias siete historias reales obviamente que en realidad te dan más miedo que cualquier película de ficción que puedas haber visto en tu vida ayer te prometí que te iba a dar piel de gallina bueno hoy también te va a dar piel de gallina porque somos adictos a la piel de gallina en la trasnoche paranormal así que hoy vamos a hablar de historias algunas historias que quizás puedes llegar a ver conocido o no pero la verdad es que hay una razón por la que a tantas películas de miedo se les pone el mote de basado en hechos reales ¿no? porque es cierto la mayoría de las historias de terror de las películas están basadas en relatos que después están cambiados o no que se ficcionan un poco más para que encajen en cómo se cuenta el cuentito pero lo cierto es que muchas de ellas nacen con un hecho paranormal real ¿por qué? porque la realidad puede ser recontra aterradora puede dar mucho miedo y creas o no con más frecuencia es mucho más extraña que lo que puede aparecer en cualquier película mucho más extraña también y más inquietante ¿por qué? porque la mayoría no tiene explicación así que en un ratito nada más vamos a hablar de historias siete vamos a hablar hoy siete historias que te van a poner la piel de gallina se la súper extrañó el miércoles pasado obviamente siempre hay algunas obligaciones y a veces no coinciden los horarios sobre todo ahora que en México se cambiaron se cambió el uso horario y ahora ya nos separan tres horas pero muchas veces ocurre que la preproducción de historias del más allá requiere de ella como pasó el otro día que no pudo estar con nosotros pero ya está nuevamente y completamente en vivo ella que está en México que es conductora actriz de doblaje locutora y mucho más y hoy en esta noche de miércoles en la que usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal vuelve completamente en vivo y recargada señoras y señores Carmen Peña en vivo con nosotros hola Carmen buenas noches hola hola mi querido Héctor hola a todas las bebaneras a todos los bebaneros es cierto venimos recargados de terror para poder compartir con ustedes historias de terror de suspenso historias del más allá que a nosotros nos encanta leer me encanta también escucharte y decirte ya para preguntarte antes de meternos con los temas hoy ya es 25 de noviembre exactamente en un mes navidad contame como se preparan ahí en México digo para la navidad para la noche buena el festejo de año nuevo fíjate mi querido amigo que yo creo que esto obviamente es en todas partes pero por ejemplo en México o sea el cambio que va a haber radical en la manera en que festejemos nuestra pues la navidad ¿no? y creo que en todos lados o mínimo cuando pude pasar navidad fuera de casa que me encontraba en intercambio académico o de viaje o algo pues me daba cuenta que era muy muy parecido así fuera en Alemania así fuera en España las cosas eran muy parecidas a como lo hacemos en México que es algo muy familiar no lo sé en Argentina pero bueno por ejemplo nosotros simplemente nosotros nos reuníamos o nos reunimos normalmente en casa de el abuelo y la abuela materna entonces mi querido amigo va toda la familia por parte solo de mi mamá y que somos cerca de treinta y tantas personas ay 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 mamita querida una locura y ahora con bebés o sea yo tengo cuatro sobrinos pequeñitos bebés entonces la familia la cuenta o el número de de participantes crece y crece y crece por lo cual la verdad es que esa celebración es muy bonita creo que es de lo que más esperamos todos en el año o sea los de la familia decimos que bien ese día pues nos vamos a ver nos vamos a platicar como nos ha ido y obviamente en este año mi querido amigo se ha dicho no no se va a hacer nada cada quien organícese con sus hijos con los que puedan pasar la navidad bueno la noche buena que era la noche en que nosotros nos reuníamos y hacíamos por ejemplo arrullar al niño Jesús después de eso hacíamos una cena muy bonita algo muy muy bonito que se hacía y después de eso se hacía un intercambio de regalos todos todos desde un mes antes eso ya se había es decir en estas fechas mi querido amigo nos reuníamos en una carne asada ahí en la casa igual en la casa de los abuelos maternos y ahí platicábamos todo decíamos a ver a ti te va bueno era secreto verdad pero ahí decíamos quién le iba a dar a quién y ese día con mucho gusto pues más que el regalo que te dieran era el compidir el reírte el estar ahí en fiesta y este año mi querido amigo mínimo pues nosotros no no va a ser así esta celebración claro bueno muy parecido a lo que ocurre en argentina con la diferencia que aquí estamos ya entrando en el verano y que probablemente se hagan reuniones al aire libre no dentro de las casas sino en parques o en aquellas casas que tienen dentro de si un patio o un lugar abierto ahí seguramente sí pero es bastante parecido y similar a lo que contabas pero volviendo a trasnoche paranormal y a historias del más allá hoy trajiste de todo hay tres contenidos muy potentes Carmen cierto mi querido amigo mientras llega la navidad nosotros seguiremos con estos casos paranormales tremendos extraños que suceden y además que también pasan mucho creo que cuando llegan estas estas fechas hay mucha gente que bueno desgraciadamente amigo este año también ha perdido a familiares ¿no? a causa de el bendito coronavirus ¿no? entonces creo que serán fechas también de muchas personas que recuerden o que recordemos a esos familiares y que vienen cosas paranormales a nosotros nos han llegado muchas historias de navidad de un 25 de noviembre de 25 de diciembre en donde pues si te hace un nudo en la garganta si te saca una lágrima el el ver como un ser querido se manifestó en medio de esa celebración en medio de esta reunión tan esperada que que muchos ansiamos en todo el año entonces mi querido amigo esas ya irán poco a poco ya que nos vayamos acercando un poco más a navidad a mí sí me gustaría compartirles algunas historias que tenemos por acá de navidad por lo pronto hay una aún es diciembre diciembre paranormal como una vez decía tu numeral tu hashtag diciembre noviembre paranormal no hombre que me pasa con los meses hoy ando bien confundida pero bueno mi querido amigo hoy quisiera que escucharan un caso de posesión demoníaca para aquellos yo no sé en argentina que tan frecuente sea el jugar a la ouija y el que esto sea como un juego eso ¿no? como lo queremos ver como un juego de mesa como surgió ¿sí? pero bueno no sabemos que la realidad es que abres puertas es que aunque para ti sea un juego un espíritu maligno un demonio sí se coló por ahí y que seguramente te estará atormentando y a veces no solo a ti y no solo a los que jugaron en ese momento sino se va contra toda la familia y todo el mundo empieza a padecer de cosas extrañas cosas extranormales a mí me gustaría que escucháramos el siguiente caso que sucedió en España el famosísimo caso Vallecas el siguiente audio puede ser perturbador se recomienda discreción las cinco posesiones reales más escalofriantes de la historia caso Vallecas Madrid España un adolescente de nombre Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció en extrañas circunstancias y ante el análisis policíaco se conoció que poco tiempo antes de perder la vida Estefanía había hecho una sesión con una tabla de la guija después del extraño deceso de Estefanía en casa de la familia Gutiérrez comenzaron a manifestarse diversos espíritus los cuales prendían los aparatos electrodomésticos de forma espontánea y azotaban los muebles de la casa un día un grupo de parapsicólogos visitó el domicilio de Estefanía para analizar los hechos que acontecían en dicho lugar y ahí fue cuando la vidente Lola entró en trance intentando comunicarse con la niña fallecida te digo que vuelvas me conoces ¡que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Dicho acontecimiento fue calificado como una posesión por el espíritu de la adolescente fallecida ¡Dios mío! ¡Dios mío! El caso Vallecas en la trasnoche paranormal esta producción es una producción de historias del más allá Carmen producción original mi querido amigo de historias del más allá y bueno yo quisiera darles también una recomendación una película española precisamente sobre este caso llamada Verónica en Netflix México aparece ustedes podrán ver sí, sí, está acá también está aquí también ah, perfecto para que pudieran verla es una película me parece muy bien hecha y que bueno precisamente se basa en este caso que fue tan famoso en el caso Vallecas cambiándole el nombre a obviamente a la protagonista que fue Estefanía Gutiérrez pues bueno se la cambian por Verónica pero pues es escalofriante es tenebroso y lo peor amigo es que claro que desgraciadamente esto puede ocurrir aunque digamos ay, no pasa nada vamos a jugar a la Ouija y no te va a ocurrir nada no te preocupes esto es de juego es de chiste es hasta podemos hacer un video y tener muchos views y tener a muchos seguidores porque nos estamos metiendo con la Ouija y con esto que no existe no va a pasar nada ¿no? esa es la pregunta y no es un juego es muy claro lo que decís que no es un juego estamos en vivo se quedan con nosotros usamos numeral el libro de trasnoche paranormal en un rato vuelve Carmen Peña pero antes ¿cómo hacen para escribirte a vos y al programa en redes sociales Carmen? es facilísimo mi querido amigo en Twitter me encuentran como porque yo sé que ah que si los bebaneros y las bebaneras son tuiteros esa comunidad tan grande que han creado mi querido amigo un abrazo para todos ellos y también en Facebook e Instagram Carmen Peña y nuestro programa que a mí me encantaría que se andan por ahí de la una de la mañana hora argentina y que todavía están despiertos que tienen dulces pero muy dulces pesadillas bueno pues entonces que vayan a nuestra plataforma en Facebook y ahí nos van a encontrar completamente en vivo para pues escuchar una que otra historia de México o de cualquier otra parte del mundo y a ver qué tal después nos platican cómo les fue para dormir señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros volvemos en unos minutos Carmen venga amigo esperamos esperamos quédense con nosotros esto recién empieza en Twitter usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal no se duerme la noche paranormal la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Bebana porque ahora tu celo es la radio hoy 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 no se duerme la noche paranormal normal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio son historias sobrenaturales son historias reales son historias con protagonistas hoy en Twitter usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal si estás del otro lado y querés decir presente hola Héctor te estamos escuchando desde dónde en qué provincia estás en qué pueblo en qué localidad quiero saber todo numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal él es el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura porteña además es investigador y cuidador de un sector del cementerio de Chacarita hoy trae una historia titulada el misterioso conventillo de San Telmo señoras y señores suban el volumen en esta super noche de miércoles llega Hernán Bitzari en vivo Hernán querido buen miércoles buenas noches editor primero felicitarte por tu libro bueno muchas gracias muchas gracias felicitarte en serio porque es como si fuese un hijo y si le metimos le metimos laburo la verdad que si un libro es un hijo así que te felicito si este la verdad que nada espero que sea todo un éxito te lo mereces y la verdad que este está muy bueno que puedas haber plasmado las historias en el en el libro y nuevamente mis felicitaciones por este nuevo nacimiento de un libro de una creación tuya gracias gracias Hernán querido yo aprovecho también para y un saludo bueno si y un saludo a todas las bebaneras y bebaneros para que no se me pongan ahí celosos sobre todo para las bebaneras escuchame te hago una pregunta hablando de felicitaciones te tengo que felicitar también a vos porque estás a pleno con te veo con mucha actividad en redes sociales y con muchas actividades también que tienen que ver con encuentros virtuales ¿no? si si tuvimos la semana pasada bueno la charla a beneficio del hospital Vélez Arfi el día una charla sobre arte y artistas justo el día mira que son las cosas muy sincrónico justo el día del esculptor y de las artistas para dar una charla sobre artistas a la una asociación italiana a la asociación fruliana en Argentina la verdad que re bien pudimos ayudar al hospital Vélez Arfi el que está bueno eso de hacer actos solidarios está bueno ser son pequeños mismos que uno que uno debe hacerse como ser humano y después bueno las charlas y estudiar y estudiar a full estudiar investigar y nutrirse de eso de eso se vale en estos tiempos así que muy bien bien movido oye ¿cómo se encuentran con vos en redes sociales los amigos que están del otro lado? como siempre siempre si en twitter arroba hbizzari con b corta doble zeta en instagram facebook y este bueno justamente mi web hernansantiago vizzari con b corta doble zeta así que ahí me encuentran ahí está saliendo no sé un ruidito si 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 te están entrando mensajes ahora voy a chequear entonces chequea todo estamos en vivo usamos numeral el libro de trasnoche paranormal hoy la noche de miércoles tiene a el misterioso conventillo de santelmo por eso subimos el volumen y prestamos atención somos todo oídos hernán la casa de los es lo que queda de una antigua vivienda familiar de estilo italiano ubicada en la calle de defensa al 1100 donde en pleno barrio de santelmo muy cerquita de plaza dorrego en pleno casco histórico de la ciudad muchos de ustedes o los que viven en capital lo deben ubicar el lugar se dice que la parte baja era la original donde albergaba a esta afamada familia de la aristocracia porteña vamos hablando de los esaisa y su primer piso fue construido hacia 1876 aproximadamente ahí según estuve investigando hay a veces 1876 1880 pero bueno me inclino más a 1876 algunos integrantes abandonarían esta casa para mudarse a barrio norte como muchas otras familias de clase alta lo hicieran cuando en plena epidemia de fiebre amarilla convengamos que fue en 1871 que azotó la ciudad sin piedad y justamente el casco histórico y la zona de santelmo muchas de estas familias pudientes se trasladaron hacia el norte barrio norte recoleta y más hacia el norte aunque el resto de la familia de los esaisa tardaron algunos años más en hacerlo para 1910 se estableció en este lugar una escuela primaria para que más tarde sea sede del instituto nacional de sordomudos después de la crisis del 30 con la llegada de la segunda corriente migratoria a principio del siglo 20 se transformó justamente en un conventillo donde llegaron a vivir más de 30 familias en estado de hacinamiento muchos nacían y muchos morían en aquellas habitaciones fue remodelada y desde 1981 es una galería comercial donde conviven anticuarios etcétera artistas parte de galería de arte uno va lo recorre la verdad que es muy bonito y muy lindo y como se llama actualmente el famoso pasaje de la defensa y ahora le voy a contar una historia particular mía mía de mi mujer el año pasado justamente estuvimos de visita por San Telmo haciendo un pequeño recorrido después algunos puntos donde son puntos de justamente la febre amarilla para sacar fotos para tener y fuimos a este lugar a este pasaje y ya al cruzar su entrada fue como volver 148 años hacia el pasado desde los pisos el patio hasta el aroma mismo pero la cosa cambió cuando subimos a la planta alta tiene una escalera bastante prominente y ya se empezaba a sentir la energía negativa que salían de algunas habitaciones y era impresionante en eso mi señora es un detector vivo de energías negativas a mi me cuesta más por percibirlas pero al estar en un tiempo lo empiezo a sentir tal era lo que se sentía que en todo momento ver de frente los espejos que estaban en venta y algunos de decoración recordemos acá hago un asterisco y acá abro una ventanita recordemos que los espejos son portales como también elementos donde quedan plasmadas energías positivas negativas es más con incomodidad seguimos caminando y casi llegando al fondo de este digamos de este circuito de este balcón por así decirlo donde estaban los estas habitaciones en una de ellas que estaba cerrada del rechinar de maderas ya acostumbrado a que pase algo extraño vamos a lo punto fuimos al cercano de esta habitación y le preguntamos que había y nos contestó nada hace años que estoy acá y siempre está cerrada nadie la usa ni para poner un puesto ni siquiera la usan de depósito yo también escucho y cuando pongo la radio fuerte y sigo con lo mío bueno evidentemente ya estaba todo dicho lo único que me fijé con los rabos del ojo cuando ya nos dijo esto fue que justamente los pisas de estas habitaciones las que eran locales que estaban abiertos eran efectivamente de madera y bueno ahí me abrí un poco más el panorama y digo es posible que se sintiera ese ruido claro y exactamente o sea y caer justamente se cayó algo o algo que caminaba o algo justamente extraño pasaba y justamente se escuchaban estos ruidos a madera bueno que ya estaba cayendo la noche el paseo se iba a cerrar y nos fuimos hoy quedó un sabor medio amargo de saber que había pasado en este lugar pero con el historial de la zona de San Telmo y de ese terreno no había mucho que pensar y acá viene mi reflexión ¿será todavía que siguen habitando estos cuartos cerrados donde murieron muchos inmigrantes algunos de ancianos otros de enfermedades varias y hasta me atrevería a decir en alguna pelea entre guapos como se resolvían los pleitos en aquellos tiempos o son aquellos miles de personas que perecieron en plena epidemia de fiebre amarilla y siguen haciendo su ciclo fantasmal en el plano paralelo al nuestro y en más de una ocasión se hacen escuchar y hasta algunas veces hacerse ver no lo sé habría que caminar por estas callecitas en Pedera de San Telmo por la noche y vivir la experiencia como la viviste vos que sos Hernán Bizar y estás en vivo con nosotros numeral el libro de trasnoche paranormal como siempre pueden ya mismo interactuar en Twitter ¿vas a subir alguna foto Hernán? si como siempre voy a subir las fotos justamente de este lugar para que lo ubiquen y si algún día quieren ir si está abierto obviamente y subir esas escaleras e ir por arriba del balconcito por ahí pueden llegar a escuchar el rechinar de las maderas así que bueno lo dejo en sus manos si señor es Hernán Bizar y está en vivo con nosotros Hernán querido que tengas una super semana y nos volvemos a escuchar el miércoles que viene igualmente como siempre una trasnoche paranormal exitosa y un buen este bueno el resto de la semana miércoles mitad de semana lo que falta para las bebaneras y bebaneros un abrazo gracias Hernán abrazo grande cuídate chao Hernán Bizar y en vivo el explorador de cementerios en la trasnoche paranormal si vos querés comentar sobre los temas que vamos planteando al aire sabés numeral el libro de trasnoche paranormal hoy en twitter usamos numeral el libro de trasnoche paranormal la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar esto Rosy noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio no se duerme la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola chicos como andan buenas noches mi nombre es Janina del Palomar y les mando el audio porque me pasó algo muy raro con un programa viejo y de ustedes o sea yo por razones de trabajo no lo puedo escuchar en vivo como estoy suscrita los escucho durante el día y hoy escuchaba los programas de agosto y ahora voy a mandarte por escrito bien Héctor y May cuál es el el programa específico y te voy a mandar un video donde un chico cuenta una historia de una situación que le pasó y yo escucho algo raro en el relato los programas que siguieron todo el mes de agosto ni lo hablaron el tema se ve que no sé si soy la única que lo escuchó o o pasó por alto se pasó por alto yo escuché hasta ahora terminé todo agosto y septiembre y en ningún momento se habló del tema recién estaría empezando con octubre no sé si lo volvieron a hablar bueno si es así nada solamente quedaría ahí después me enteraré pero mi idea era mandarles el video del momento exacto porque encima fue rarísimo que cuando me quise meter de nuevo en la web para escuchar el programa no me deja acceder a ese programa el de ese día si lo pude encontrar en youtube y bueno ahora les mando el videito del momento que se escucha algo no se me dirán ustedes si fue así o si soy la única que lo escucha y te mando escrito el día exacto del programa les mando un beso a los dos y bueno sigan así que me encanta la radio saludos fue muy alta que yo puedo asegurar que tenía la forma de una persona no es nada más no puede ser otra cosa era alguien muy alto que tenía la silueta de una persona creo que hasta puedo decir que era masculino este y que me paralizó completamente yo no sabía qué hacer este hasta no estoy seguro si no tuve una parálisis yo supongo que no porque me podíamos ver te podíamos ver este podíamos podíamos ver me escuchó no si ahí estaba el audio que envió la oyente del programa y se recontra escuchó algo no lo había escuchado yo tampoco lo escuché en tiempo real pero ahora buscando bueno nos envió el audio la grabación efectivamente pasó algo bueno pueden opinar también numeral en vivo con el hashtag de hoy lo que les parece a ustedes que ocurrió como hacen para conectarse 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal todos invitados a ser parte de este programa numeral el libro de trasnoche paranormal estamos en vivo con historias que dicen hola chicos les deseo lo mejor mi historia es corta empezaba hace ya unos meses a encariñarme con una persona que por cuestiones de la vida se fue en malos términos una persona diría agotante lloré por un tiempo como nunca y una noche había terminado de sentirme mal entre comillas y decidí bueno ya está me voy a levantar no quiero seguir así fui al cuarto siguiente prendí la luz y la lamparita explotó bueno eso es algo que suele pasar no tenía que ver así que fui a aprender la otra pero tampoco funcionó es muy loco pero esa noche mucha energía negativa había me dio miedo me dio curiosidad lo que pude hacer en realidad es darme cuenta que la mente cuando está pasando por un mal momento tiene realmente poderes que se expresan un saludo a todos los que hacen Bebana posible y suscríbete que son 150 mangos esta es la historia de un chico que se adentró en la oscuridad no importa su nombre llamémoslo a él él vivía con sus padres y su abuelo enfermo el cual por su delicado estado de salud debía permanecer en cama una noche este chico se levanta para ver a su abuelo que parecía estar sufriendo mucho dolor lo hacía emitir gritos de agonía el chico se encontraba en la habitación contigua y podía escucharlo claramente fue rápidamente a ayudar a su abuelo pero la habitación estaba muy oscura la luz no encendía él dijo el nombre de su abuelo y contestó no no está el chico no pudo escuchar lo que su abuelo le dijo se acercó a la cama al lado de su abuelo sintió un aire muy frío se le entrecortó la respiración el abuelo estaba agonizando y el chico le dijo abuelo hace mucho frío acá ¿dónde estás? su abuelo no contestaba el chico quiso salir de la habitación pero no veía la puerta volvió a llamar a su abuelo y otra vez no contestó el frío y la oscuridad que sentía le hicieron dar miedo y llamó a sus padres mamá papá el abuelo está sufriendo no lo encuentro nadie respondía el chico sentía más miedo dio vueltas en la habitación pero no parecía ser la habitación de su abuelo no estaba la cama ni la mesita de luz ni nada dio varias vueltas y solo era oscuridad y frío demasiado frío volvió a llamar a su abuelo y a sus padres y escuchó una voz que les dijo ya no lo llames estamos solos acá el chico quedó paralizado al escuchar esa voz desconocida ¿qué querés? ¿por qué viniste? el niño atemorizado respondió vine a ver a mi abuelo que estaba sufriendo ni siquiera sabes dónde está en la habitación de mi abuelo pero no lo encuentro tampoco su cama no es tu mundo estás en mi oscuridad yo fui a ver a mi abuelo dijo el chico lo escuché pedir ayuda estaba en su habitación dejá de hablar todo esto o se lo decía una voz desde la oscuridad de golpe la sombra desapareció la oscuridad se disipó y el chico apareció al lado de la cama de su abuelo su abuelo estaba ya sin vida con la boca abierta y lágrimas en los ojos el niño ya no tenía brillo en los ojos se le veían perdidos tampoco sentía nada por esa persona muerta en la cama ni siquiera la recordaba por eso si alguna vez se acercan a alguien muy enfermo que les pide ayuda no pueden encender las luces y empiezan a sentir mucho frío mejor aléjense antes de que se encuentren en la oscuridad y si fueron muy estúpidos como para escapar no hablen con la sombra que van a ver no pidan ayuda tápense los ojos y esperen en completo silencio hasta que salga el sol solo así podrán volver completos esta historia es real mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor May y estimado público bebanero bueno soy Betty de lo más admirador Betty Luz en el instagram estoy ahí presente firme casi todas las noches bueno para decirles que anoche casi ya me estaba quedando dormida y escuché en el canal veintiséis que estaban pasando sobre Fidel Castro y bueno lo que es de público conocimiento ya a estas horas que se nos fue Dieguito o como les guste decirlo el más grande el único si bien yo no soy futbolera pero bueno llegaron a ser muy amigos ¿no? eso es lo que más o menos me acuerdo de haberlo visto en alguna nota también que Diego estuvo mucho tiempo en Cuba haciendo un tratamiento y bueno forjaron una amistad y ¿será que hoy se lo llevó? qué ironía del destino bueno les mando un beso grande y seguimos firmes junto a Bebana besos bueno es impresionante la coincidencia yo la y también murió Ford un veinticinco de noviembre ¿en serio? ¿se cumplía hoy el aniversario del amor de Ford? sí ¿no hay algo raro con lo del comandante? porque digamos Fidel Castro el comandante Ricardo Ford al que jodiendo le decimos el comandante y hoy Maradona que también es una especie que también muchos le dicen comandante digo el veinticinco de noviembre no será una fecha especial porque evidentemente se fueron tres personalidades que conocemos muere mucha gente el veinticinco de noviembre pero y murió pero digo tres personalidades mundialmente conocidas bueno Ford no pero sí para nosotros tendríamos que consultárselo a algún numerólogo o tarotista o astrólogo para ver si hay alguna energía especial en esa fecha pero también se me ocurre pensar que hay fechas especiales ¿no? también la fecha en que muere Rodrigo también la misma fecha en la que muere Gardel o sea están esas coincidencias que no son que a ver si uno se las pone a pensar como coincidencias es muy extraño ¿no? el club de los 27 también siempre hablamos de eso o se agrupan las muertes por edad o se agrupan las muertes por fecha pero lo cierto es que son personalidades muy reconocidas que mirás que tienen 365 días para morirse ¿eh? y justo se mueren en el mismo día ¿no te parece? la semana pasada se hablaba de un Diego Maradona en un post operatorio que estaba complicado que se estaba recuperando habían dicho y habían reportado los de su entorno quienes vivían con él habían reportado que se había pasado cuatro días encerrado sin querer salir de su habitación sin querer tener contacto con nadie lo describían como si estuviera deprimido en esta antesala que conocemos de lo que es su muerte Diego no estaba bien estaba deprimido y se nombró mucho a los padres también en esta semana se nombró mucho a Doña Tota que era quien era la única que decían que le podía poner límites a este Diego que nosotros conocemos que sabemos que se le podía decir que no haga algo y lo es igual que para todos los médicos fue un desafío hasta para sus psicólogos fue un desafío tratar a Diego Armando Maradona una personalidad difícil una personalidad extrema en todo sentido hasta para las hijas ¿no? fue difícil tratar de ponerle un tope a los comportamientos autodestructivos que siempre tuvo Diego que son los que lo llevaron hoy a este desenlace y no pude evitar pensar hoy cuando cuando escuchaba la noticia digo bueno fue fue con con Don Diego y con Doña Tota que lo deben estar esperando donde sea que esté que estén lo deben estar esperando con los brazos abiertos ¿no? y él ese encuentro tan deseado con sus padres que nunca dejó de extrañar Maradona dio muchas frases ¿no? y hay algunos eventos paranormales en la vida de Maradona ¿qué dijo Maradona en la última entrevista antes de morir? el fútbol me dio todo lo que tengo más de lo que hubiese imaginado y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más cuando le preguntaron sobre lo mejor y lo peor que le pasó en su vida Maradona no dudó en señalar que en primer lugar al fútbol y en segundo lugar su adicción al alcohol y las drogas aseguró que lo que más lamentaba era no tener a sus papás puntualizando que está seguro que desde el cielo estaban orgullosos de él yo sé lo que es pasar hambre sé lo que se siente en la panza cuando no comes por varios días y eso no puede pasar en mi país estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo si seguirán sintiendo lo mismo el Barcelona no es un club fácil son muchos años los que lleva ahí Messi y no lo trataron como se merecía les dio todo lo llevó en lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no esto es bastante reciente esto es lo último esto es lo último de Diego vos sabés que yo siempre tuve una mirada bastante compasiva respecto del comportamiento de Diego en su vida personal que puede haber tenido un montón de cosas reprochables pero que no dejaba de ser su vida y a uno no le incumbe y no le importa no le tiene que importar actitudes reprochables que todos conocemos de gente que no es pública a ver las cosas que ha hecho Diego en su vida también las ha hecho gente que no era pública y no ha tenido tanto repudio como el que ha tenido Diego por ser y por tener la mochila de ser un ídolo y de ser una figura pública Diego Armando Maradona salió y como bien dice en esta frase que vos acabas de leer de una villa de un barrio con muchas necesidades pasó de tener hambre de que le doliera la pancita de hambre imagínense un niño que su mayor deseo era jugar al fútbol salir campeón que lo pudo lograr con hambre y con dolor de panza y haber llegado a la cima porque una de las pocas personas en el mundo que llegó a la cima fue Diego Armando Maradona Maradona sí, no hay duda en su en su profesión digamos que fue ser jugador de fútbol que era el mejor no hay dudas no hay dudas hoy el mundo lo llora y lo recuerda porque es fue y va a seguir siendo el mejor jugador de fútbol de la historia y no nos olvidemos también que no es lo mismo que te encuentre la fama y el éxito como lo encontró Diego que los jugadores de fútbol actuales que están preparados de otra manera que el mercado es distinto que se cuidan ahora que no se rompen Diego dio todo Diego se rompió todas las piernas jugando Diego se rompió el cuerpo jugando por Argentina y esa es la pasión que yo creo que hoy el pueblo le devuelve con lágrimas festejando no festejando pero reuniéndose en puntos de nuestra ciudad y del país para recordarlo de la mejor manera que se puede en un contexto como este que hay que decir que con la pandemia va a ser muy difícil el tema del velatorio que se está hablando de una magnitud que va a ser impresionante y que va a tener las características del velatorio primero decían de Néstor y hasta de Perón escuchá lo que decía Maradona en una entrevista con Gastón Pauls Maradona como era como jugador y te iba a decir brillante pero no me cabe yo digo que yo ya hice mi carrera y y si yo no hubiese tenido el problema de la droga hubiese sido un gran jugador y te podía haber dicho brillante bueno ahí te iba a preguntar algo esa anécdota de que que buen deportista o que buen jugador hubiese sido yo si no tenías ese problema en realidad digo con la ironía del caso porque en realidad es casi un chiste es es cierto en realidad Diego vos vos sos hasta eso también ¿no? digo vos he ido a jugar partidos tres días sin dormir sí que yo algún día intenté algo para decir digo claro uno no puede correr ni tres metros digo ¿cómo cómo ¿cómo lograbas convivir? nunca jugué tomando cocaína o sea yo tenía que salir a la cancha esas tres horitas esas tres horitas que tenía no podía o sea sí yo tuve tuve compañeros que que tomaban para 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 desinhibirse y yo a mí me daban y yo decía no por favor y salía a la cancha y y era mía la pelota las quería todas bien hasta que hasta que me fusilaba claro llegaba a casa y era una porquería claro me colgaban en una percha y me dejaban hasta otro día pero he jugado he jugado partidos tres días sin dormir y el estado anímico porque la el consumo también afecta en la autoestima obviamente hay un lugar donde bueno uno se esto que decía un poco antes no yo es que gastón vamos a venderle a los chicos que no la prueben pues a eso voy digo como que no la prueben que no la prueben es mentira ese que te dice te la regalo hoy para hacerte entrar para que mañana vayas y le compres o le pees a tu mamá o le rompas los muebles a tu mamá o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga no la prueben porque la probaste y quedaste enganchado si si es clarísimo este es este es este es el consejo que yo le puedo dar y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario sí claro no había un problema porque muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo bueno Maradona hablando de la droga y de lo que evidentemente a ver murió hoy lo voy a charlar en el canal 26 que relación hay entre el hematoma subdural y la muerte creo que hay más relación entre la droga y la muerte que en la operación del hematoma y la muerte no todo el mundo que tiene un hematoma subdural lo operan muere a los 15 días hay que tener en cuenta que Diego tenía un organismo muy castigado por esta adicción se hablaba antes de operarlo del hematoma subdural que Diego tenía una grave adicción al alcohol que las drogas ya las había dejado hace tiempo es lo que se dice pero que él seguía adicto al alcohol y que no había quien lo pare y que él tomaba latas y latas de cerveza por día ¿no? y yo escuchaba atentamente este audio que estábamos compartiendo y me da pena digo ¿por qué no pudo ser más tiempo este Diego? el Diego que con una historia de vida tan dura pudiera concientizar a la juventud pudiera con el estandarte de su propia vida dar el ejemplo ¿no? que también lo hizo durante un tiempo absolutamente pero pero yo creo que no sería justo evaluar al último Diego nada más en su vida habría que ver muchas fotos para sacar un panorama general de lo que fue Diego tanto en su vida profesional como personal porque me parece que tenía muchas cosas valiosas para dar entre ellas el mensaje que dio en esta entrevista no es poca cosa decirle a un pibe no hay excusa o sea no entres no vale la pena y el decir además yo era millonario tenía todo y me drogaba igual eso habla también de un gran vacío que tiene que ver con quienes bueno los especialistas en adicciones no hablan de vacíos emocionales y de cuestiones que la droga viene a suplir a pesar de que aparentemente uno desde afuera tiene todo había una entrevista en la que en la noche del 10 Maradona se entrevistó a sí mismo sí donde hablan de de la muerte es muy impactante estas entrevistas en donde donde los protagonistas hablan de su propia muerte a mí siempre me genera escalofrío curiosidad porque uno generalmente ellos porque son figuras públicas ¿no? entonces de repente que hablen de su propia muerte cuando llega ese día uno va a buscar inmediatamente el archivo claro pero nosotros los seres mortales no tenemos archivo del día que hablamos de nuestra propia muerte porque ¿quién lo registró? ¿quién nos preguntó? más allá de las personas cercanas a las que en nosotros el equivalente sería bueno tengo charlado con mi compañero de vida con mi compañera de vida con mi pareja con mi familia quiero que pase esto en el momento de mi muerte ¿no? una decisión trascendental ponele de dejar algo a los que quedan vivos o de cómo quiere uno ser enterrado o cremado o lo que sea pero me acuerdo que me pasó con con Rodrigo también que también era una una personalidad muy cercana a Diego y que como hablábamos hoy de las fechas Rodrigo muere el mismo día que muere Gardel claro ahí tenés otra conexión ahí tenés otra conexión bueno un día triste un día triste para Argentina un día histórico todos se van a acordar hoy que estaban haciendo cuando se enteraron del fallecimiento de Diego Armando Maradona que se empezó a conocer alrededor de del mediodía la noticia nadie se animaba a decirla nadie se animaba a dar ese paso yo había escuchado en la tele que estaba mal que estaba grave y que habría una teoría de que Diego habría muerto lo escuché en condicional pero lo cierto es que nadie 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 se animaba a dar esta noticia porque nadie quería dar la noticia en realidad no es increíble hubo en función de lo paranormal lo estábamos llamando Alejandro Morgan evidentemente está ocupado porque la cancha de gimnasia estaba maldita como dijo Maradona esto dice Alejandro Morgan lo dijo hace unos meses sí que limpió la cancha de gimnasia pero dice que el propio Maradona sentía que había algo paranormal alguna cosa oculta Morgan contó que su primer trabajo con el tripero fue a comienzos de octubre de 2019 cuando el equipo dirigido por Maradona visitaba Odo y Cruz ese día los de La Plata ganaron 4 a 2 y cortaron con una racha de 7 derrotas consecutivas que fue cuando recién empezó a dirigir Diego Gimnasia claro ese partido marcó la primera victoria de Maradona al mando de gimnasia y Morgan Alejandro Morgan dice la casualidad no existe existe la causa y efecto yo ayudé con Godoy Cruz espiritualmente a distancia fue solamente para ese partido después no tuve más contacto bueno estaba maldita la cancha dice había energía oscura lo dijo Maradona esto sostiene Morgan sobre el trabajo que hizo en el Juan Carmelo Cerrillo para limpiarlo y librarlo de la magia negra sí bueno viste que hay historias de algunas canchas que bueno incluso en La Plata también es reconocido el brujo de estudiantes que siempre lo tenían ahí como consulta pero sabes que quiero agregar a esto hablando de Alejandro Morgan quiero agregar a Bea Leberato que ella me envió un video de una clase ella da clases de astrología es profesora docente y me mandó un video de una carta sobre la que estaban trabajando la carta astral de Diego Armando Maradona y si vos querés compartimos lo que ella decía porque cuando le hacen la carta astral sale que este año Diego iba a tener un cambio muy grande no se sabía en qué pero Bea lo explica muy bien en este audio escucha se entiende tremendo en la carta astral había salido una especie para los que no conocen mucho de astrología las cartas astrales muestran como si fuera un clima en la vida de la persona y en esta carta astral que le habían hecho a Diego en esta clase había salido esta refundación dentro de la vida de Diego que Bea lo interpretaba como no sé puede ser que comience una nueva etapa en su vida como ella decía de jubileo de disfrute de una nueva etapa puede ser laboral espiritual de cambio pero también estas cosas que aparecen dentro de la carta astral pueden significar el paso de la vida a la muerte claro no es que la carta astral te dice cuando te vas a morir no no pero si es verdad incluso ella dice textual se puede morir ojalá que no dice era tan grande la refundación que aparecía en su carta astral que hasta ella misma dijo puede ser la muerte esperemos que no pero bueno así fue si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona ¿qué le dirías? ¿qué le diría? ¿y vos? ¿le preguntás eso a mí? ¿qué personaje? además lo sacaste vos al tema yo no hablé de la muerte lo hablaste vos delirante gracias por haber jugado al fútbol gracias por haber jugado al fútbol porque es el el deporte que me que me dio más alegría más libertad es como como toca el cielo con las manos gracias a la pelota sí pondré una lápida gracias gracias a la pelota ¿qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? ah esto es terrible a la mierda ayúdame Diego que me gustaría que diga Claudia aunque estés muerto te sigo amando tremendo una de las primeras una de las primeras que llegó hoy al lugar donde falleció Diego Armando Maradona hay que decirlo Claudia Janina que llegó a las corridas y Claudia también ahí bueno las tres leonas que lo acompañaron durante toda su vida a pesar de los problemas legales que habían tenido los últimos tiempos el Diego y la Claudia eran casi un símbolo ¿no? juntos se acompañaron en los en los años más difíciles de Diego los años en donde Diego de alguna manera empezó a a transformarse en el astro que terminó siendo ahí estuvo Claudia Claudia estuvo cuando Diego era pobre Claudia estuvo cuando Diego era pobre así que una historia de amor que seguramente yo no dudo no dudo que Claudia lo siga amando siempre de alguna u otra manera en algún rincón de su corazón Diego va a estar siempre es el padre de sus hijas y y claramente va a estar destrozada por las pérdidas bueno es un programa especial obviamente usamos numeral el libro de trasnoche paranormal numeral el libro de trasnoche paranormal los invitamos a todos a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral el libro de trasnoche paranormal así llegué a la última hora de numeral el libro de trasnoche paranormal normal si quieren escribir ahora y si quieren suscribir a Bebana www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si quieren comprar la rifa Bebanera envían un whatsapp quiero la rifa Bebanera al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos en vivo quédense con nosotros que ya volvemos Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio la noche es el momento perfecto la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana radio Bebana porque ahora tu celu es la radio porque ahora tu celu es la radio porque ahora vuelve ella que está en México ya preparadísima para en un rato cuando sea la una de la madrugada de la República Argentina serán las 10 de la noche en México y comienza en vivo historias del más allá ella está preparadísima para contarnos por un lado un relato una narración enviada por un oyente del programa de historias del más allá y por el otro letras oscuras que tanto gustan en Argentina ella es Carmen Peña y está en vivo con nosotros Carmen estás ahí aquí estamos mi querido amigo haciendo el aguante dime si está bien me encanta haciendo el aguante la tres noche me gustó lo he leído mucho en Twitter y digo bueno yo también voy a hacer el aguante ¿por qué no? excelente excelente la frase te estamos haciendo el aguante quiere decir que te estamos apoyando ajá ok que están ahí que no se rajan diríamos en México no me rajo yo aquí me quedo y aguanto lo que tenga que aguantar es así es así y vos ya estás preparada me imagino no sé si en la cabina o en el edificio de la radio porque en un rato van en vivo cierto cierto estamos justo preparándonos amigos con este tema del maquillaje y el peinado que Dios mío tienen que hacer milagros ¿verdad? sobre todo con una servidora porque mi compañero Rubén García Castillo llega y como si nada claro para el hombre es más fácil es un toque y ya está una base de maquillaje y al aire sí la mujer es el cabello el que te puedan ahí dar decimos en México una manita de gato ¿no? para que pues te veas mejorcito más pasable sí pero eso se dice normalmente déjame me doy una manita de gato o sea me arreglo un poquito pero cuando de plano el asunto está muy difícil que dicen no es que tú no necesitas una manita de gato tú lo que necesitas es un zarpazo de león qué bárbaro si te dicen eso te están matando mamá si la verdad sí amigo y a mí siempre me lo dicen ¿sabes? no puede ser te digo ganaste muchos muchos adeptos muchos candidatos con las fotos ya lo hablamos pero lo vuelvo a decir porque el público se renueva con las fotos maquillaje de Katrina que subiste para para el día de muertos cierto sí gustó mucho fue un maquillaje que sí nos costó mucho trabajo hacer con mi hermana ahí estábamos improvisando un poco pero al final nos gustó mucho el resultado el cómo quedó y es eso creo que en México se ha vuelto una tradición el que le pongas pues toda la creatividad posible el que pongas las luces necesarias utilices las tintas necesarias para que sea cada vez más moderno o sea cada vez más creativo estos maquillajes de de Katrina y de Katrina entonces muchas gracias a aquellos que lo compartieron que le dieron like que me dejaron comentarios en Instagram muchas muchas gracias es Carmen Peña estamos en vivo vamos a abrir esta primera parte con una letra oscura te parece para empezar a calentar el ambiente como decimos acá y luego darle pase a esa historia de un oyente pero contalo una vez más porque las letras oscuras son muy utilizadas y son conocidas en México y en otros países pero en Argentina no es algo muy común ¿de qué se trata cuando hablamos de una letra oscura Carmen ¿de qué hablamos? ok si normalmente yo creo que todos los que estamos en este momento escuchando la trasnoche paranormal oímos un poema sobre todo un poema de amor que nos deja experimentar muchísimas sensaciones puede ser tristeza puede ser dolor puede ser amor felicidad sin embargo pues también existen letras oscuras poemas góticos o poemas oscuros estos poemas que aquellos autores han plasmado en algún papel y sobre todo muchos de ellos lo que han hecho es simplemente plasmar o al final es un medio de expresión de decir lo que les ha ocurrido de las pesadillas que tienen de los horrores nocturnos de aquello que tanto quieren gritar al mundo pero que nadie les entiende porque entonces lo juzgan como loco como que se ha drogado o ha tomado o que de plano está mal de sus nervios y no es cierto todos los que estamos escuchando este programa sabemos que los fenómenos paranormales existen que no todos los vivimos es cierto pero no por eso quiere decir que el que los está experimentando esté loco o de alguna manera pues esté inventando las cosas entonces a nosotros nos encantan las letras oscuras porque hay mucho de arte claro pero también es un arte muy oscuro y un poco macabro suban el volumen con esta letra oscura abrimos este nuevo bloque en la trasnoche paranormal te escuchamos carmen el amor el amor el amor vive más allá de la tumba John Clare el amor vive más allá de la tumba de la tierra que se desvanece como una sombra yo yo amo el vínculo a los leales a los sinceros el amor yace durmiendo en la felicidad de las noches llora en la víspera del rocío donde jamás jamás es reproche lo he visto en las flores en la ansiosa gota perlada sobre la tierra de verdes horas y en el cielo en el cielo con ese inmortal azul lo he oído en la primavera cuando la luz certera cálida y amable flota sobre las alas del ángel trayendo amor y música en el aire y donde está la voz donde donde está esa voz tan joven tan hermosa tan radiante que envuelve el encuentro de los amantes sí 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 es que es que el amor vive más allá de la tumba de la tierra las flores y la sombra y yo yo amo el vínculo ese vínculo a los leales a los sinceros dios mío carmen peña en vivo así nos empieza a meter en esta atmósfera oscura gótica lúgubre que primero fue ficción con esta letra oscura pero que ahora se va a ir transformando en realidad porque lo que viene es una historia real enviada por un oyente carmen cierto mi querido amigo nos pusimos un poquito románticos en estas letras oscuras porque además claro que el amor pues también es un tema paranormal y cuantos a lo mejor algunos que nos están escuchando tristemente o desgraciadamente perdieron a su ser amado a su ser querido y que a través del viento de las flores de los olores lo pueden ver la pueden ver escuchar palpar y claro que el amor vive más allá de la tumba y esta historia que ahora traemos es como dices algo que nos envían a través de nuestro whatsapp y que nos dicen esto es lo que a mí me ocurrió mi querido amigo vamos con eso buenas noches señor rubén carmen la historia que les voy a contar me pasó cuando tenía 26 años en aquella ocasión eran más o menos las 11 de la noche cuando mi esposo y yo estábamos acostados de hecho mi hijo ya hasta se encontraba en su recámara durmiendo perdidamente bueno pues justo estábamos por apagar las luces cuando mi marido y yo escuchamos que mi hermano empezó a tocar mi puerta desesperadamente estaba gritando mi nombre y angustiado decía por favor ábreme ábreme por favor en ese momento yo me levanté para ir por mi bata y mi marido le gritaba a mi hermano ahí va espera tranquilo cálmate yo me apuré lo más que pude pues me agustiaban sus gritos y la manera en que tocaba rápidamente fui hasta la puerta y sin dudar abrí esperando obviamente ver ahí a mi hermano pero ahí ahí en ese lugar no había absolutamente nadie y por más que yo me asomé y busqué nada más no había nada ahí es más salí de la casa y fui a buscar un terreno baldío que estaba enfrente de nuestra vivienda ahí empecé a decir el nombre de mi hermano en voz alta pero no había ningún rastro de él la verdad es que ahí sí ya me dio miedo escalofrío y pues me metí corriendo a la casa al regresar a nuestra recámara vi que mi hijo ya estaba ahí pues él escuchó exactamente lo mismo y hasta se despertó con los gritos de su tío o lo que pensábamos que era su tío enseguida mi esposo me preguntó ¿y qué pasó? ¿qué quería tu hermano? ¿qué? ¿por qué tocaba así tan feo? yo le conté lo que pasó pero ninguno de los tres podíamos creer lo que había sucedido a los pocos minutos le llamé a mi hermano por teléfono pues pensábamos que a lo mejor no sé quería hacernos una broma algo pero cuando me contestó me dijo que él estaba en su trabajo y sí se escuchaba de fondo el lugar en el que él abora y me aseguró que no había sido él y que por supuesto él jamás bromearía con algo así después de colgarle a mi hermano mi esposo mi hijo y yo pues si nos quedamos pensando reflexionando y trajimos a la mente o caímos en cuenta que los perros jamás ladraron los perros que nosotros tenemos en casa cosa que ellos siempre hacían cada que alguien se acercaba a la puerta es más ni siquiera ni siquiera tocaba simplemente con acercarse a nuestra puerta los perros ladraban no lo sé hasta el momento es algo que no entendemos y que pues la verdad solo de no sé de recordarlo me da muchísimo escalofrío agradezco su atención a mi historia saludos a historias del más allá le puso interpretación y voz Carmen Peña este relato real que llegó a historias del más allá como siempre Carmen un lujo te deseo que tengan un gran programa ya en un rato a la una de la mañana de Argentina los que quieran pueden hacer maratón de historias y quedarse a partir de la una con historias del más allá en vivo como los escuchan los pueden seguir en vivo por Facebook también no si mi querido amigo es muy muy fácil y por ahí también algunos me han mandado alguna captura de pantalla amigos argentinos sobre todo que dicen yo los escucho en alguna otra aplicación por ejemplo entro a alguna aplicación una de ellas es Radio Garden en donde dicen ahí le pongo estaciones de México mexiquense radio y entonces me sale y pues a lo mejor salen hasta dos o tres porque tenemos seis emisoras y dos repetidoras pero con que le salga una buena todas van a estar sonando con historias del más allá de una a tres hora argentina así es que esa es una recomendación que les doy otra es que nos busquen en Facebook porque ahí estaremos transmitiendo completamente en vivo de una a tres en un ratito más de hecho y también lo que pueden hacer es en su buscador por ejemplo Google van a entrar y van a poner mexiquense radio lo primero que salga la primera página esa es la oficial del sistema de radio y televisión mexiquense ahí donde dice radio en vivo ustedes podrán darle clic y entonces van a desplegarse todas las emisoras que tenemos pero cualquiera cualquiera tendrá nuestro programa y después de dos a tres de la madrugada pueden en esa misma página darle clic donde dice televisión en vivo ahí estaremos ahora estamos de dos a tres de la mañana hora argentina para que como dice mi querido Héctor pues tengan un maratón de terror señoras y señores Carmen venia en vivo antes de despedirte te quiero mostrar algo tenés la posibilidad estamos enlazados por Zoom le cuento a la gente tenés la posibilidad de tomar tu teléfono móvil tu celular y ver si te envío una foto por WhatsApp ajá podés tenerlo en la mano te voy a mandar una foto aquí lo tengo aquí lo tengo abierto bueno te cuento lo que hice mientras vos estabas hablando yo fui a Google Argentina y escribí en el buscador historias del más allá para ver que enlaces predeterminados me arrojaba Google Argentina te voy a enviar una foto ok fíjate que aparece cuando uno pone historias del más allá en Argentina mirarse la segunda recomendación de Google cuál es wow órale historias del más allá Carmen Peña vamos todavía muy bien excelente Carmen excelente eso está genial y sabes que cuando empezó todo este programa y que acá en México bueno fue un boom por la trayectoria sobre todo mi compañero Rubén García Castillo yo nunca había hecho este experimento que ahora tú haces que me sorprende mucho que esto salga en Google Argentina pero en Google México una vez que no sé por qué o sea buscando información para el programa escribí historias del más allá y me empezaron a salir pues esto las opciones que te da Google y todos decían bueno tú sabes que acá en el programa mi compañero Rubén me dice en forma diminutivo Carmelita Carmelita sí sí y así me llama la gente Carmelita yo sé o varios amigos argentinos me han dejado un mensaje de acá no decimos Carmelita decimos Carmencita Carmencita claro Carmencita bueno en México es muy común el Carmelita y además es muy como muy cariñoso es como decirle a alguien uy cosa chiquita claro y entonces me aparecía historias del más allá Carmelita historias del más allá Carmencita historias del más allá como es porque no había mucha información acerca de mí mi querido amigo pero qué gusto gracias por compartirme esto y ya lo verán ahí les da todo Facebook Carmencita en vivo podcast y mis queridos amigos recuerden que si les sale la primera que dice Radio y Televisión Mexiquense es que ahí no hay pierde porque es la página oficial de nuestro sistema bueno sabiendo todo esto muchos se van a quedar despiertos toda la noche con más historias en este caso de México Carmen como siempre un gusto te mando un beso grande te envío un saludo también para Rubén para toda la gente allá y antes de despedirte el ritual tiene una frase que es marca registrada tuya es cierto es cierto mi querido amigo y sabes debo confesarte algo a ti y a todos los bebaneros y las bebaneras a veces me han preguntado qué mala eres o me han afirmado más bien al decir que tengamos pesadillas pero es que no es maldad por el contrario es lo mejor que puedo desearles porque yo sé que después de escuchar la trasnoche paranormal y si se esperan hasta las 3 de la mañana hora del muerto con historias del más allá pues lo mejor que yo puedo desearles lo más bonito lo más elegante son dulces pero muy dulces pesadillas esta noche no se duerme noche paranormal paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio antes de la historia central estreno de hoy numeral el libro de trasnoche paranormal en la apertura del programa recordamos a Maradona con humor porque en el programa en la trasnoche cuando estábamos en pop muchas veces Maradona fue noticia y nos pudimos divertir con el personaje que era Maradona incluso nosotros yo en algún momento invité a Dalma Maradona al estudio y el Pato Venegas disfrazado de Maradona hicimos un reencuentro cuando estaban peleados Maradona y Dalma estuvo buenísimo estuvo buenísimo se emocionó mucho se recontra emocionó hay que decir igual que Dalma es un amor de persona si es una genia es una genia Dalma bueno Janina también pero digo yo tuve la posibilidad de charlar con ella a través de Twitter un par de veces y tiene una humildad que no parece ser la hija del Diego no tal cual tal cual bueno lo recordamos al principio del programa con uno de esos bloques de humor y ahora antes de la historia queremos descomprimir un poco porque la gente está muy triste están subiendo muchas fotos de Maradona anumeral el libro de trasnoche paranormal otro momento divertido de Maradona en la radio cuando en realidad no era Maradona era el Pato Venegas que lo estaba imitando cuando estábamos en pop y lo vamos a compartir porque fue muy divertido y también está bueno a medida que uno se aleja del momento de la muerte empezar a recordar lo divertido lo lindo lo pintoresco de los personajes insisto no estamos evaluando su vida personal pero Maradona estuvo muy presente en la trasnoche y así nos reíamos con su imitación y con él hace unos años en este programa Diego Armando Maradona ¿Diego estás ahí? hola Héctor hola Diego ¿cómo te va? estás enojado no se te escucha esto me acabo de despertar de una fiesta no ¿qué pasa? y estoy escuchando a mi amigo mi amigo pepino 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 no llore se emocionó se emocionó pepino no maestro no te emociones no te emociones yo te quiero yo te banco y yo yo pregono por vos ¿qué haces Diego? ¿qué haces? ¿qué haces? de nada de nada de pipinito no ¿qué le pasó? chicos es Diego Maradona le queremos agradecer porque hoy estuvo está enganchado desde el teléfono desde las de las 3 de la tarde estuvo hablando con Rial una hora en intruso quedó quedó enganchado y ahora sale acá al aire de Dubai no puede creerlo quiero decir que que yo a me enseñaría al banco ¿pero y qué tiene que primero? ¿no? porque son mis hijas segundo porque son argentinas y tercero porque ellas no me sacan la plata maestro no bueno es un dato está hablando Maradona en vivo para la gente que recién prende pop ¿quién te saca la plata? si tuviese grabado no no podría responder Claro, tienes razón, Diegote. ¿Por qué se le va así? ¿Qué le pasa? Pepino fue... No, quiero decir que Pepito... Pepino, Pepino. No saben su nombre. Diegote, ¿estás bien? Pepito, Pepino, Pepito, Pepino. Es lo mismo. Sí. Me va lo banco a muerte porque hace reír y sorrir a generaciones enteras. Sí. Pepi, ¿está emocionado, Diego, te digo Pepino, acá? No, no llores por mí, Argentina. ¿Puede ser que le faltan, según el inventario que hizo Matías Morla, estarían faltando dos banderines, una camiseta y la nariz de payaso que usó Pepino en Titanes? ¿Y te agrego una más? No, no puedo creerlo. Rieguito, a ver, Diego. La pintura, la fanada de la pintura de la cara. No. Bueno, no se va, se lo juega. El otro día yo le llevé pintura fresquita, fresquita, de Uruguay, porque acá me quedé todo el mundo y resulta que le pusieron pintura alba. No se la puede sacar. Claro. Encima, 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 pintura contra la lluvia. Claro, no, te puede intoxicar, querido. Y bueno, pero Pepito, Pepino, no se intoxica porque él tiene un corazón noble. Y quiero agarrar a todos los cómplices que... 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 ¿Quiénes fueron? Lo cagaron mal a Pepino. Ustedes no saben. Estoy investigando. Yo de Garcas... Yo de Garcas conozco mucho, maestro. Mirá. Eh... Y yo no miento. Diego no miente. Diego no miente. Qué difícil. Diego no miente. Y si Pepito, Pepino, mentira... No sería Pepino, sería Pinocha. No. Diego, ¿cómo estás? No sé la diferencia horaria. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas entrenando? ¿Estabas cenando? Eh... Me desperté una fiesta. Acá son las cuatro y media de la tarde. Ah, bueno. Eh... 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 Tomé... Cuidado. Champán con leche. ¿Cómo? ¿Qué tomó? Champán con leche. Perfecto, la merienda. Me acabó el café. Sí, me acabó el café. La merienda de Diego Oste, loco. Te quiere preguntar algo... Te quiere preguntar algo Pepino, Dieguito. Sí, maestro. Eh... Diego, gracias por esta comunicación. Eh... Vos sabés que pasé unos días muy complicados. Los últimos. Sí, lo sé. Recién ahora estoy libre. Bueno, te quiero agradecer cuando me llamaste, cuando me llamaste. No, no, no. Por favor, yo... Yo te voy a mandar narices por mayor desde acá. Gracias. Eh... Te lo prometo como que me llamo... Como que me llamo Diego. No llores. Está muy emocionado. No llores. No llores, Pepino. ¿Por qué? ¿Hay alguna chance de que lo lleves a Dubái? La última que te hacemos, Diego. Sabemos que te tenés que ir. Por favor, rebalo. ¿Hay alguna chance de que te lo lleves a Dubái, a Pepino, para el árabe, para el príncipe, para el que laburas vos? Bien pedo. Es inteligente. Pepino, ¿sabés dónde está? No. Creo que él hace honor a la patria y es el segundo... Él es el heredero de Carlito Bala. Sí. Muy bien. Te lo dice Maradona, querido. Nada más y nada menos. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Se me fueron maestros, dale. Dieguito, te mandamos un abrazo grande. Te mando un beso grande, editor, y un beso a toda la mesa, maestro. Con este aplauso les pedimos a Diego Armando Maradona, loco. El verdadero, ¿eh? El verdadero de Dubái salió a bancar a Pepino. Ahora sos Pepito. Esta noche... No se duerme. Noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Pepana Radio. Pepana. Porque ahora, tu celo es la radio. Bueno, ahora sí, llegó el momento después de la sonrisa que nos sacó nuestro Maradona acá en la trasnoche. El respeto, obviamente, a Maradona, pero nos parece interesante también poder ponerle una sonrisa, no a la muerte, sino al recuerdo del ídolo. Es el momento. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral, el libro de trasnoche paranormal. Ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral, el libro de trasnoche paranormal. Ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo. Día central estreno numeral, el libro de trasnoche paranormal. Si querés comprar tu rifa Bebanera, mandanos un WhatsApp. Quiero la rifa del Arcade al 11 27 84 107 3. Quiero la rifa del Arcade al 11 27 84 107 3. Si querés suscribirte a Bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Y para comprar el libro de Trasnoche Paranormal, entrás ahora a www.libroparanormal.com.ar 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 Suban el volumen, Historia Central, estreno en el aire. Esta es la historia real de Algo en las tinieblas. En primera persona. Séntate. Hoy te voy a contar una historia. Déjame primero tratar de ponerme en un mejor estado. Ya está. El clonazepam es lo único que logra que cuente lo que me pasó sin temblores o sudor y sin entrar en pánico. Hoy vas a conocer la verdad. Vas a saber por qué el cabo primero de la bonaerense Antonio Bermúdez se jubiló a los 45 años. Casi toda mi profesión la ejercía en Olavarría. En la fuerza suelen tenernos de un lado para el otro como zapallo en carro. Pero una vez que pude instalarme allí, pude ir tocando puntas para que me dejaran quedar en aquella ciudad. Para mi mala suerte, un día le pegué un balazo a un chorro. Vi cómo empujó a una señora y escapó en su moto. Lo perseguí con el móvil y le disparé en una pierna para cuando me apuntó con su arma en las afueras de la ciudad, mientras lo perseguía a pie en un descampado. No quise ser letal, pero le pegué en una arteria y como la ambulancia tardó en llegar y ningún torniquete bastaba. Murió desangrado. Para peor, el delincuente era un flaco que estaba zarpado en drogas, que provenía de una familia pesada. Los Tolosa. Tenía serios problemas de drogadicción. Fue un hecho al azar aquel robo, pero un asesinato en la familia no se perdona. Cuando apareció una bala en la puerta de mi casa, inmediatamente el comisario me mandó a Sierras Vallas, bien en el interior del partido, a 15 kilómetros de la ciudad. Pensé que el campo, las sierras y la naturaleza me harían bien. Si sabía lo que me iba a encontrar, hubiese preferido que me acribillaran los Tolosa. Ah, no creas que porque maté a un ladrón soy un gatillo fácil. Entiendo que el contexto social puede corromper a las personas y hablo de ambos lados. Ese no fue mi caso. Era su vida o la mía. Y como dije, no fue mi intención matarlo al quererme disparar él, sino levemente para detener su accionar. Al llegar no más. Supe que no podría ir a las sierras. Me tiraron un montón de papeles en la mesa. Habían desaparecido cinco personas. Yo no era de investigaciones ni nada que ver, pero como es un lugar chico, hay que hacer de todo. El misterio era que en Sierras Vallas había al menos cinco personas asesinadas en una localidad de no más de 7.000 habitantes. Por eso, tampoco quise alertar a las personas. Varios eran de creencias muy antiguas. Más de una vieja me dijo, fue el diablo. Acá explotaban minas. Habrán excavado hasta el averno y salió. En mi tercer mes en Sierras Vallas, hubo dos desaparecidos más. Eulogio, un anciano al que se lo vio por última vez yendo a vender una cabra. Y Marcos, un nene de 10 años. Ambos habían sido vistos por última vez en las cercanías de una zona de cuevas. Con eso, creí haber resuelto el caso. Algún desequilibrado estaba matando gente. Yo no estaba muy familiarizado con la geografía local. Tampoco quise armar circos llevando a toda la policía. Era una zona de acceso complicado y por lo menos, debía tener alguna certeza. Si localizaba la cueva y desde lejos observaba a alguien allí, podría solicitar una búsqueda. Pedí un par de indicaciones y fui para las sierras con unos binoculares y una cámara de fotos. Por el camino me encontré a unos chicos, todos de entre 10 y 12 años, que tenían palos, ondas y piedras. Le pregunté qué hacían allí y les pedí que se fueran, porque posiblemente había alguien peligroso en la zona. No va a llegar solo a las cuevas, don. Y con esa automática no va a matar al diablo, eh. Uniéndome al juego, le pregunté si ellos pensaban matarlo a palazos. Sí, señor. El cura nos tiró agua bendita en las armas. Lo miré seriamente y le pregunté si eso era verdad. Que no lo vería el padre Cacho haciendo eso. Entonces el pibe se sinceró. No, está bien. Nos robamos agua bendita de catequesis. Asombrado de su inocencia, les dije que vinieran detrás mío. Que si veía que era una persona me encargaría yo. Pero si era un monstruo, se lo dejaba todo para ellos. ¿Quién lo diría? El inocente era yo. Tuve suerte al encontrar a esos chicos. Me hubiese perdido en las sierras y sofocado por el calor abrasador. Señalando una cueva, uno de los chicos me dijo. Es ahí. Tenga cuidado. Quise tranquilizarlos. Bueno, quietos. A ver, súbanse despacito a este montículo que yo saco fotos desde. En ese momento, un sonido horripilante vino desde la cueva. La razón me decía que era un chancho nada más o algo parecido. Pero el pavor me decía salir de ahí ya mismo. No escuchás esa risa diabólica. Algo, una cosa que llevó mi temor fuera de todo límite. Salió reptando de la cueva, arrastrando su panza abultada. Moviéndose para adelante con sus brazos largos, cubierto de vellos en todo el cuerpo. Juro que parecía sonreír. Una lengua desproporcionada le salía entre sus dientes afilados y nos miraba con sus ojos amarillos y un rostro parecido a los porcinos. Me quedé helado del miedo, tanto que cuando volví del umbral, los chicos ya estaban avanzando hacia la bestia. ¡No! Grité, pero fue muy tarde. Los chicos ya estaban moliendo a palos a ese animal o lo que fuese. No parecía oponer resistencia. Cuando fui a observar el resultado, casi me caigo entre mis nalgas. No era un chancho, no era un animal. Mi mente seguía intentando asociar algo buscando certezas inexistentes. Un hombre deforme, arrastrado a la indigencia y la demencia. Esa idea es a la que intenté aferrarme, pero no me iba a durar mucho. Arrastramos aquel cadáver a la cueva y luego volví en compañía de los chicos. En mi declaración, puse que ante el encuentro de un animal salvaje, los chicos actuaron antes que pudiera detener su accionar. A la mañana siguiente, con los equipos necesarios, fuimos hasta aquella cueva. Nadie puede decir que fue una equivocación ya que guardé las coordenadas en mi GPS. Al entrar, aquel ser que había salido a nuestro encuentro con los chicos, ya no estaba. No podía haberselo llevado ningún animal carroñero. No hay ninguno que pueda trasladar algo de semejante tamaño. Y no me da vergüenza decir que fui el primero en salir corriendo al entrar en aquella cueva de sierras bajas. Formando un círculo, estaban las cabezas cercenadas y putrefactas de seis adultos y un niño. En el centro, como si oficiara de maestro de ceremonias, estaba el cráneo de una cabra. Una risa macabra resonó en las paredes de la cueva. Sacamos los restos de allí. Y jamás volvimos. ¿Cuál fue la excusa oficial para no entrar? El lugar era una mina antigua muy peligrosa. Pronto corroboramos que aquellos restos eran de los habitantes desaparecidos en aquellos tiempos. Bueno, voy a ser sincero. Mentí al decir que jamás volvimos. Yo sí volví. Ahora me vas a decir que estoy loco y la verdad que no me importa nada. Supongo que estaría en shock. Cuando menos me di cuenta, estaba caminando solo por la noche en dirección a la cueva. Entré. Quería comprobar qué había pasado. Creí que no había nadie. Pero una voz resonó en las tinieblas. Vos no me atacaste. Parecés un buen tipo. Hace mucho me despertaron unos que excavaban acá. De a poco me los fui comiendo. Porque me despierto con hambre. A ellos no les gustó mucho. En medio de la oscuridad, no sé por qué dije, los Tolosa, son mala gente, me van a matar. Aquello que estaba del otro lado, aquella misma voz, se tomó unos segundos y me respondió. Puedo hacer algo, pero no te va a salir látiz. Para mis adentros me dije que estaba dispuesto. En ese momento algo saltó hacia mí y sentí un ardor en mi mano izquierda. Al regresar a mi casa, observé que tenía allí una ampolla de una quemadura, como si me hubieran marcado un pentagrama como a una vaca. Al poco tiempo volví a Olavarría. Lo último que supe de Sierras Vallas fue que los niños que golpearon a aquel ser, al mismísimo diablo, habían muerto de una rara enfermedad. ¿Y los Tolosa? Ahí tenés el diario. Fíjate. Cumpleaños trágico. Alcohol, drogas y armas provocaron un tiroteo en un conocido clan criminal. Cinco muertos. Las últimas noches vengo escuchando arañazos en mi puerta y esta mañana, había del lado de afuera, bien en el medio, un círculo negro con símbolos dentro. Algo o alguien quemó en la madera el pentagrama que tengo en la mano. Todo se apaga en la tumba. Solo una cosa permanece invariable, tanto en la vida como después de la muerte. El destino que nos merecemos, ni aún permaneciendo en nuestro hogar, podemos escapar de su sentencia que gobierna nuestras acciones pasadas y presentes. A veces, algunas cosas deben quedarse como están. Si el destino es que te acribillen a balazos, mejor cumplirlo. Si un demonio oscuro duerme, es mejor dejarlo dormir. Esta historia es real. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com Porque ahora, tu celu es la radio. Bueno, un aplauso para todos ustedes. Una noche más de la Trasnoche Paranormal, numeral El Libro de Trasnoche Paranormal, numeral El Libro de Trasnoche Paranormal. Somos tendencia en la República Argentina, numeral El Libro de Trasnoche Paranormal. Podés seguir usando el hashtag numeral El Libro de Trasnoche Paranormal, porque ya empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado. Seguimos juntos hasta las 3 de la mañana, acá en Bebana Radio, acá en Concepto 95.5. Y suscríbete, porque quedan los últimos programas. Últimos 6 programas de la Trasnoche... No, ¿qué estoy diciendo? 1, 2, 3... Últimos 4 programas de la Trasnoche Paranormal. Hasta el próximo miércoles, que vamos a cerrar esta temporada 2020 de la Trasnoche Paranormal. El jueves 3 de diciembre va a salir un compilado con lo mejor del año, y a partir de ahí, maratones de historias centrales durante todo diciembre, para que todos descansemos y para volver en 2021 con todas las pilas. Pero se pueden suscribir, porque el lunes que viene, 30 de noviembre, estamos en vivo y sorteamos el arcade, May. Claro, no termina acá, querido. Falta sortear el arcade, ¿qué estás diciendo? Ese arcade al que le tienen unas ganas, te digo. Pero además te lo podés ganar de una manera muy fácil, porque podés comprar la rifa bebanera, podés ir al Twitter de Héctor, a arroba Héctor Locutor, fijarte ahí el tuit fijado que tenés, y ahí te enterás cómo haces para participar de este super arcade, cortesía de nuestro gran amigo, Gabi, de Zona Arcade Multijuegos. Y si tenés ganas de suscribirte, de apoyar al programa, ya sabés cómo es, te lo repetimos siempre, pero para alguno que recién se suma, que no sabe, vos podés ayudar a Bebana, podés apoyar a la trasnoche paranormal con una suscripción voluntaria de 150 pesos por mes, que la podés pagar con tarjeta de débito, de crédito o en efectivo. Así que, gracias a los que ya se suscribieron, y bienvenidos a los que están diciendo ahora, ah, sí, bueno, voy a suscribir, tengo ganas, los voy a apoyar, porque me gusta la trasnoche paranormal. Sí, señor, estamos en vivo en esta super noche de miércoles 25 de noviembre, llega volando, arroba Centu el Águila, bienvenido, Centu. Uy, buenas noches, buenas y santas para todos, querida May, querido Héctor, queridos amigos de Bebana Radio. Vamos, todo el día. Qué raro que lo entró cantando, ¿viste? No, hoy no cantó. No, 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 hoy estamos de luto. Ahí estamos de luto. Canta la ganta, se escucha la ganta de fondo, ¿no, May? ¿Está con vos? Sí, está insoportable, no sé qué le pasa, me está gritando desde hoy, no sé qué quiere. Ah, bueno, bueno, vamos a... Le cambio la comida, le pongo agua nueva, viene, me mira, me grita, y no sé qué quiere. Andás a ver, bueno, se quiere hacer expresar. Che, hoy fue un día raro, la verdad que durante el programa también lo dijimos, fuimos y vinimos del programa de siempre, pero no dejamos de hablar de la muerte de Maradona, que creo que nos sorprendió a todos. Me parece que cuando muere alguien de la magnitud de Maradona, no estamos hablando de su vida personal, ¿eh? Hoy por ahí leí una frase que me pareció, que me resonó bastante, que decía, no te juzgamos por cómo fue tu vida, sino cómo cambiaste la nuestra. No, decían, no me importa lo que hiciste con tu vida, me importa lo que hiciste con la mía. Ah, eso, bueno, me encantó la frase, porque me parece que cierra totalmente esa discusión de quién era Maradona, ¿no? ¿La persona o el ídolo? Bueno, eran los dos, pero me parece inteligente también decir, bueno, yo lo recuerdo o me afecta su muerte por lo que nos hizo sentir, desde la emoción, el fútbol, etcétera, sin hablar de su vida personal, que para eso está justamente su familia, para encargarse de eso y para resolver eso, porque obviamente con la muerte de Maradona ahora empieza todo un viacruz y para todos sus hijos, no solamente para sus hijas reconocidas, sino para todos sus hijos, para su exmujer, para... Bueno, prepárense para un quilombo, ¿no? Digo, esto en general lo digo. Pero lo cierto es que la muerte de Maradona, la muerte en sí de este personaje, creo que a todos nos movilizó. ¿Qué te pasó hoy, Sentu, cuando... No sé si recordás qué reacción tuviste o qué sensación tuviste cuando te enteraste de la muerte? La verdad no dejo de pensar con un englobante más general, que es lo que primero me sucedió cuando lo pude ver expresado en los medios de comunicación, ¿no? Como yo he ido acá a cuadra de la cancha de Boca, te imaginás que hay una especie de fervor popular muy fuerte, porque, bueno, hay un reconocimiento y, vamos a decir, una integración de Maradona a todo lo que es el barrio y todo lo que es el club, ¿no? Pero creo que lo que me llevó a pensar es esto que siempre marca un momento paradigmático como es la muerte, ¿no? Lo que el poder y el éxito muchas veces destacan o generan como gran distancia que uno tiene con el ídolo, con la persona, digamos, que está ungida por el poder. La enfermedad, el dolor, la muerte vuelve a nivelarlo, nos vuelve a poner a todos en la misma situación criatural. Creo que más allá, digamos, de, como bien decías vos, ¿no? Que uno no tiene por qué meterse bajo ningún punto de vista a enjuiciar ni a la persona ni al ídolo. Acá también se nos abre a nosotros como sociedad, como nación, porque también como país, el cierre es una etapa, porque lo doloroso de todo esto es cuando se acaba la magia de aquel que logró sembrar tantas sonrisas y tantos momentos lindos que están grabados a fuego, ¿no? También, por otro lado, empieza el dolor de decir, ya no contamos con esta magia. Contamos con el recuerdo, con anécdotas, con momentos que realmente van a ser de vinculación siempre en el todo social con grupos y personas que nosotros conocemos y que también vivenciaron las mismas alegrías y las mismas novedades de esa magia. Pero bueno, se abre un tiempo difícil, porque es el tiempo, digamos, de empezar a caminar lo común. Creo que esta pandemia es más de lo que nos robó, lo que nos quitó, lo que se apropió, que lo que trajo. Este 2020 va a ser recordado más por todo lo que se robó, por todo lo que quitó, que por todo lo que sumó. Porque creo que más allá de la persona de Maradona, a muchos les toca de manera muy personal y significativa porque también han tenido que resignar la presencia física de un ser querido. Claro. Y creo que también hay algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. La soledad mata. Porque si hay algo que también... Escuché también en los medios que se decía, digamos, como también factor que colaboró para esta inmediatez del fallecimiento de Maradona, fue sacarle lo que al ídolo popular también lo gratifica y le da su sentido, justamente, lo social. Este tiempo nos ha quitado sociabilidad y también ha matado, también ha matado a muchas otras personas. Por eso creo que mi mirada fue más allá de la nota periodística y me metió más en este contexto que estamos atravesando todos, ¿no? Así que también creo que por ahí podemos también mirar, analizar y, bueno, también buscar certezas para no dejar ni que la soledad ni la tristeza en este momento nos desalienten o nos roben vida. ¿Y a May qué le pasó? Vos sabés que yo lo primero que... Bueno, lo primero que pensé fue en las hijas, ¿no? En las hijas, en los hijos, en el nieto. Uno siempre cuando fallece alguien piensa en los que quedan, porque te invade una tristeza, porque esa persona no va a estar, pero esa persona ya está descansando. Entonces, la tristeza y la preocupación que queda es por los que van a sufrir ahora todo este tiempo, extrañando a un padre, a un abuelo, a un hermano, a lo que sea. Y yo traté de resumir en una publicación que hice en Instagram, porque yo siempre fui muy crítica de la vida privada de Diego. Yo no tuve la posibilidad de verlo jugar ni de alegrarme con su deporte. Por un tema generacional, yo nací en el 84 y su carrera creo que fue hasta el 90 y pico. En mi casa no eran grandes consumidores de fútbol tampoco. Entonces, yo aprendí de Maradona a través de la tele, pero no por una pasión propia, digamos. Entonces, pero puedo comprender el fanatismo y el amor que ha generado en mucha gente, porque incluso lo generó en mí yo no siendo fanática de él ni del fútbol, ¿no? O sea, uno lo ve y lo reconoce como un ídolo popular y como una persona inmensa. Entonces, lo que hoy yo trataba de resumir en un posteo que hice en Instagram era que el tipo jugó, jugó al límite. O sea, jugó en la cancha y jugó en la vida. Él jugó al límite. Estuvo al 100% en lo bueno y estuvo al 100% en lo malo. Por eso muere a los 60 años. Por eso muere tan joven. Con una vida única que la vivió como quiso, pero que también la vivió como pudo, ¿ok? Porque no hay que olvidarse de los orígenes de una persona como Diego Armando Maradona, que sale de un lugar, tiene orígenes muy humildes, no tenía absolutamente nada, y pasa a ser la gloria y pasa a ser un tipo más conocido que Jesús. A ver si entienden. Era más conocido que Jesús. Entonces, hay que estar en sus zapatos. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de Diego Armando Maradona. Me parece que hay que reconocerle, más allá de la vida privada, que todos, de afuera es fácil juzgarla, y todos creo que no resistiríamos ningún archivo en la televisión si pudieran sacar nuestros quilombos familiares en la tele. Nadie resistiría un archivo. Entonces creo que hay que tener una mirada mucho más... No me sale la palabra. Misericordiosa. Una mirada mucho más misericordiosa con lo que fue Diego, lo que es y lo que va a ser para siempre. El más grande de todos los tiempos. Sentú, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Y mirá, con el mayor deseo, el mayor pedido que uno tiene para una persona, que es que, bueno, que tenga paz, que tenga ese don que completa todos los dones, y que también los seres queridos, las personas más cercanas a él, la sociedad en sí, ¿no?, porque también es un duelo social, un dolor social, también recibamos paz, porque sea algo que, para lo cual todos luchamos durante toda nuestra vida, es para ser plenamente felices y para poder estar en paz. Y creo que eso es el mayor deseo que uno tiene en este momento, en esta situación que atravesamos. Vamos a cerrar el programa, como siempre pueden seguir usando numeral el libro de Trasnoche Paranormal, con la bendición de Alejandro Centurión. Y esta noche queremos convocarte a vos, Ana María, a vos, Germán, Vicente Córdoba, y a cada uno de los que siempre formamos parte de este momento de cierre y de apertura. Cierre para todo lo que ha sido transitar este día, con un día tan especial y tan histórico, por otro lado. Cierre para también todos los que nos hemos alegrado y hemos compartido también los momentos que Héctor y May nos han propuesto en esta hermosa noche. Más allá de que, bueno, a veces tenemos que convivir con situaciones de tristeza y de dolor. Y apertura para la novedad, para la esperanza. No podemos dejar que las cosas se cierren en un día. Nosotros tenemos que ir abriendo día a día un nuevo amanecer, nuevos proyectos, nuevas posibilidades. Y el acontecer de esta caprichosa situación que es vivir, porque la vida es caprichosa para seguir alentándonos a dar pasos, y a dar pasos cada vez con mayor profundidad y con mayor amor. Que el abrazo de Dios llegue especialmente a todos, y de manera especial a aquellos que hoy necesitamos nuevamente renovarnos en esperanza. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión para cerrar la noche del miércoles. Bueno, sigan usando numeral el libro de Trasnoche Paranormal, numeral el libro de Trasnoche Paranormal. Ya viene el bonus, acá en Bebana y acá en Concepto. Si quieren acompañarme, Canal 26, Trasnoche 26. Mañana, jueves, volvemos en vivo, May. Hasta mañana, chicos. Un placer, como todas las noches, Bessy. Centurión, mañana nos vemos también, ¿eh? Mañana nos vemos y un abrazo de paz para todos. Sí, señor. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Ya, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Centurión Águila, a dormir y que mañana hay que levantarse temprano. Y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor. Bueno, cerramos el programa Hoy No Hay Cuento. Hoy pueden seguir usando numeral el libro de Trasnoche Paranormal. Numeral el libro de Trasnoche Paranormal. Hoy el programa lo cierra Maradona. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el... El de... Bueno, Pene, se trabó. Se trabó solo el material de Diego. O sea, crean o no, en lo paranormal, se trabó solo, ¿eh? Sí, estábamos escuchando este fragmento de entrevista. Vamos a darle otra chance. Sí, qué raro. Vamos a darle otra chance porque está bueno lo que dice. Y queríamos despedirnos escuchando la voz de Diego. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el... El deporte que me... Que me dio más alegría, más libertad. Es como... Como toca el chiro con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? ¡Hala, mierda! Ayudame, Diego. Gracias a la pelota. ¡Hala, mierda! Vamos a dar la pelota. Vamos a dar la pelota. Vamos a dar la pelota. Y, ayudame, Diego. Vamos a dar la pelota. Y, ayudame, Diego.